Bueno, Juan Pablo, te cuento. Hoy fue un día de problemas, sí. Camino de vuelta a Santa Fe. La máscara sufrió un accidente. ¿Hicieron cosas chanchas arriba del bolso donde estaba la máscara? No. Se partió así. Así que... Tengo otras máscaras. No tengo esta. Tengo diseños viejos, tengo diseños alternativos, tengo un poco de todo. Pero bueno, nada. Esta es una beta, por ejemplo. Para que veas acá. Real no es una beta. Esta está hecha por un artista de Rosario. Y tengo otros diseños más. Si querés, puedo ir cambiando. Puedo usar esto. También no tengo ningún problema. O podemos no usarla hasta que estén los nuevos diseños. Que van a venir dos nuevos diseños. Porque cuando se rompe, tenemos que mejorar por dos la situación. Y ya está. Esa sería toda la onda. Muchísimas gracias, Derbsai, por suscribirte. Me gusta tu nombre. Bueno. Te comentaba eso. Y por otro lado, tengo otras cosas para vos, Juan Pablo. Sí, hoy me vine generoso. Tengo para vos. Resulta que... No entiendo ni por qué pasa. La Municipalidad de Morón, creo, si no me equivoco, realizó un festival de cortos. ¿Sí? Bien. No, la de Morón es la de la droga, ¿no es cierto? Es una de las de la droga, sí. Bien. Yo te digo qué es. Acá. La Municipalidad de Cañada de Gómez. ¿Me entiendes? No, no, no. No existe directamente. Bueno. Realizó un corto, muy bueno, en el cual teoriza... Perdón, no es que realiza un corto. Premió. Hizo un concurso de cortos y premió un corto en el cual teoriza cómo sería un mundo sin hombres. ¿Te gustaría verlo? ¿Cómo sería un mundo sin hombres? Un mundo sin hombres, exactamente. Bueno, a ver. Bueno. A todo esto nos escuchan bien, nos ven bien, todo bien. Colombia se jodió ayudas y ya se sale video nuevo sobre eso. Supongo que lo hace una gacela al documental, ¿no? Sin masculinos, macho, macho. Ah, Vicky, ¿y las mujeres se reproducen cómo? No, bueno, os pedí mucho. Ya no sé cómo son las reglas acá. Mutiate, Juan Pablo. Muy buen mediodía, Eliana, para vos y todas allí en el estudio. Y por supuesto... A todo esto, ¿para qué vamos a poner otro overlay así no nos matan? ¿Listo? Nosotras nos trasladamos aquí con el móvil de exteriores para charlar con las vecinas de la zona acerca de la seguridad. Bueno, en el principio, ¿se escucha como el audio overlap? ¿Cómo que overlap? Muy buen mediodía, Eliana, para vos y todas allí en el estudio. Y por supuesto, a su casa. Nosotras nos trasladamos aquí con el móvil de exteriores para charlar con las vecinas de la zona acerca de la seguridad. ¿Qué? Ya tengo que poner... Sí. No me diga que lo escucha dos veces. No, no, no te escucho dos veces. Estaba pensando en quién cambiara las bombitas en la plaza esa con mucha iluminación. Pero bueno, nada. Claro, entendés la lógica, ¿no? Ella puede ir en cuero porque nosotros andamos en cuero por la calle corriendo. Que de hecho es ilegal también, ¿sabías, no? No. ¿Y el contadorso desnudo es ilegal? En algunos lugares sí. Dame un segundo. Claro, porque decían, decían, la iluminación de esta plaza que estoy subiendo, dale, una mina que te cambie una bombita en una plaza. Nunca lo vi. No, porque no sé qué. Nunca lo vi. La jamás visto. No pueden. No pueden porque hay hombres que las depredan. O sea, claro, la mina está subiendo el palito, así, salta el tipo así, y la intercepta, ¿viste? Exacto. Eso fue la última vez que una mujer trató de cambiar un foquito en una plaza. Murió. Murió atacada por velocidad de hombres. Sí, sí, fue violada y asesinada. No sé si es el orden. Sí, en distintos órdenes. Sí. Bueno, terrible, boludo. Obvio, se la has recordado. Raúl, se la has recordado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, estaba cambiando un foco. Era un hombre trans. Vamos a pasarlo. Coinciden, ha incrementado de manera exponencial. Hay que tener en cuenta la iluminación con la que cuenta este barrio. Hay algo que ayuda mucho a que sus habitantes estén más seguras. Incluso, por lo que nos han comentado muchas niñas y jóvenes, se quedan hasta altas horas de la noche en la plazoneta Juana Zurduy, utilizando su juegoso simple... Ahí está. ¿Escuchaste la plazoneta cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juana Zurduy. Claro. Porque... Esto... A ver. Es triste que en un mundo sin hombres sigan teniendo una sola heroína. Es triste. Si ha sido la misma. Y que siga siendo la misma, además. Que además no sé cómo fue heroína, porque ¿con quién peleó? A ver. No, bueno, ¿ves? Pero vos encarás el heroísmo desde un punto de vista heteropatriarcal, boludo. ¿Por qué hay que pelear para ser un héroe? Pero Juana Zurduy, ¿qué es? Honestamente, nunca lo supo, bro. Estas cosas que no quiero preguntar para no quedar como que no sé, ¿viste? Bueno, ahora te hago la segunda. Dije que vendía artesanías en una plaza o algo. Ajá, seguro. Sí. Juana Zurduy. No puedo escribir. No puedo no escribir. Mirá. Juana Zurduy era una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del río La Plata contra la monarquía española. Bien. Es una violenta. O sea, era como una especie de San Martín mujer. Sí. Peruana. Claro. ¿Y cruzó los Andes? No sé, Zurduy. ¿Y cuántos Andes cruzaste? No sé. A lo mejor se hubiera tenido un par de... Puedes decir de personas que puedan resistir mejor la temperatura, por ejemplo. Que puedan cargar cosas. Con más estamina, sí. Está bien. ¿Quién lo diría? Acá dice... Vamos a ver qué más hizo. Perteneció a una familia alto peruana de buena posición económica. Ah, ah. Ah, era una cheta. Era una cheta. Pará, no, no. Su padre era propietario de varias fincas. Una heredera cheta. O sea, era una terrateniente. Era una oligarca cheta. Era una terrateniente. Era una oligarca, claro. Sí, sí, sí. Su madre era Chukisaca. Bueno, boludo. Chukisaca. Entendela, boludo. No todos pueden ser perfectos. Y tenía un hermano que falleció prematuramente. ¿Por qué? No sé, digo. No, no. ¿Por qué fallece prematuramente? ¿Hay una fecha que tenía que fallecer? Según Kicillof, la gente de la pandemia murió antes de lo que debería. Sí, sí, sí. Y tenía un hermano que falleció prematuramente dos años antes. Quedó huérfana en forma imprevista. ¿Cómo es un asesinato en forma imprevista? Claro, ella preveía quedar huérfana a los 23 y quedó a los 18. Tardó en hacer efecto en la merca. Che, era hermosa, Juan Azurduy. ¿Querés ver un cuadro de ella? No. Dale, boludo. ¿Querés ver un cuadro de ella? Ok. Bueno, evidentemente poco importa lo que quiero. Ah, era como San Martín, o menos. Claro. ¡Qué hermosa era! Bueno. Che, ¿da para hacer un comentario heteropatricar? Sí, sí, hacelo, por favor. ¿Vos le dabas? No, y te puedo decir algo más. O sea, nadie se extrañó nunca que esté entre los soldados. Esta es la Mulan que salió bien, digamos, esta nunca la descubrieron. Siempre pensaron que no... Claro, esta es la Realistic Pocahontas. Porque llegaba y vos cantabas Pocahontas, toda limpia, con las piernas depiladas, esperando al otro. Y que nada, y además, por cierto, John Smith, con los dientes blancos, todo... Yo ya digo, me imagino a la guerra terminando y la mina diciendo, ja, y lo que nunca se esperaron, yo soy una mujer. Y el soldado al lado dice, ah, buen chiste, bro. No, además, lo que nunca se esperaron, soy una mujer. Pero, ahora te sacan la máscara. ¿Qué máscara? ¿Qué querés decir? Pero, ahora te lo mostraste la parte de ser mujer. Lo soy. Ah, qué bueno. Y había uno en el fondo, a mí me gusta. Bueno, contrajo matrimonio. Ah, encima... Ah, pará, pará, quedó huérfana de forma imprevista, por lo que vio completar su crianza, alternando entre sus tíos y temporalmente en un convento. Ah, católica. Terrateniente, católica, heredera, oligarca. Bien. Contrajo matrimonio con Manuel Ascendio Padilla, hijo de un estanciero, vecino de la propiedad de ella. Ahí tenés. No salió a buscar muy lejos, digamos. No, no. En esa época tampoco podías buscar muy lejos y te la jugabas mucho, morías, digamos. Es así de sencillo. Bueno. Hijo de un estanciero, vecino de la propiedad de ella. Fruto de ese matrimonio nacieron cinco hijos. Todos participaron en las batallas. Los primeros cuatro fallecieron muy jóvenes a causa de la malaria. Con su esposo compartían ideales independentistas, lo que impulsó a comandar un ejército con el propósito de independizar su territorio. A lo largo de su trayectoria militar, relacionándose con varias personas, como Juan Ualparrimachi. Juan. ¿No te acordás de Juan? Juan. Entre sus amigos, Juan. Sí, sí, sí. Hola, soy Juan Ualparrimachi. Juan. Y ella es Juana Zurduy. Juan. No Juana. Ah. Acá, para acá, risitos de helado, marca de un cheer y una obviedad, digamos, pero que hay que resaltar. Era militar también. Es verdad, era militar. Como Juan... Hay otro Juan. Una parrilla. No, Juan. No, 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 no. Domingo. Ah, el de... Sí. Hay otro Juan. Cuanto Juan, que son militares y que quieren todos. Bueno. A quien adoptó como protegido junto a su esposo. Ah, mirá. A lo largo de su relación con varias personas, como Juan Ualparrimachi. Que adoptó como protegido junto a su esposo. Y posteriormente, las acciones militares que provocaron su viudez, las llevaron a relacionarse con Martín Miguel de Güemes. Pará, pará, pará. Las acciones militares que las llevaron a provocar qué? Su viudez. Mirá. Anda. O sea, uno diría que... Que todo lo que está alrededor de ella muere. No lo dije yo. ¿Se molesta diciendo que es la viuda? No digas. La palabra con N. La viuda. Censurable. La viuda, claro. La auténtica. La auténtica. La única. La chica esta, la colorada, la... Sí. Sí, esa. Bueno. La muerte de este último marcó el fin de... Ahí está. Ah, y la llevaron a relacionarse con Martín Miguel de Güemes. Acá tenemos el primero que conozco de toda esta lista. Quizás su máximo referente militar. La muerte de este último marcó el fin de su carrera y le generó grandes problemas económicos en los últimos días. ¿Por qué? La dejó la media. Murió en compañía de un joven descapacitado, hijo de un militar lejano que vivía en una vivienda precaria. Debió pasar casi un siglo para que su trayectoria fuese reconocida. Recibió varios homenajes post mortum, bueno, obviamente. En 1809, 1815 fue ascendida a mariscal del ejército de Bolivia y general del ejército argentino. ¿Cómo es mariscal? Es algo que no me cierra mucho. Por decisión del prócer Manuel Belgrano. Uno de los más altos grados militares de esos países latinoamericanos. Además, en ambos países... ¿Manuel Belgrano le dio un rango en el ejército argentino? Sí. O sea, ¿vos estás diciendo que en la época de Belgrano ya se reconocía a las mujeres dentro del ejército? No sé. ¿Dónde está lo nuevo? No quiero decirte que sí, no quiero darte el gusto, machito opresor. Ah, perdón, boludo. Está todo bien. No, bueno, no quiero darte el gusto. Lo que faltaba era una plaza que se llamara Juana Azurduy, ¿no? ¿Hm? Faltaba una plaza, digo, que se llamara Juana Azurduy. Opa, pero se faltaban billetes. Recibo el homenaje. Además, en ambos países se imprimieron papel moneda con su cara como ilustración. ¿Cuándo? O sea, ya pasó eso también. Sí. Entonces fue editado hace muy poquito. Y también se compusieron canciones interpretadas por artistas como Jenny Cardenas y Mercedes Sosa como Juana Azurduy con letra de Fénix Luna y la música ariel bla, 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 bla. Yo lo que quiero saber es trayectores a la acción, revolución. Porque había otra también. A ver, en Argentina. ¿Qué hizo Juana Azurduy en Argentina? En la cultura popular argentina se la recuerda de varias formas, como una cuenca norteria escrita por el historiador Félix Luna y música... Me chupo un huevo. También, pero nada. ¿Pero qué es lo que hizo acá? ¿Por qué la reconocemos? ¿Hizo algo? ¿Vino acá? ¿Pisó tierra argentina? No. Parece que no. Bueno, a ver. En Perú hay oligarcas. En Argentina hay oligarcas. En Perú hay fincas. En Argentina hay fincas. En Perú miran el zorro. En Argentina miran el zorro a lo de hoy. Sí, sí, sí. Está bien. Me piden que prenda el cartel de Twitch. Lo voy a prender. Solamente porque lo pidieron. Listo. Habemos cartel de Twitch. Bueno, y nada. Eso es Juana Azurduy. ¿Querés que continuemos con el festival de cine? Es un embolo. Dale, sigamos viendo qué pasa en la plaza Juana Azurduy. Ah, sí. Lo adelanto. Pausa. Fíjate que en el noticiero dicen nosotras. O sea, cuando mataron a todos los hombres también mataron a todos los no binarios. Son algunos de que eran mujeres. Primicia. El noticiero en directo. No dice nada, pero bueno, ahora cuando venga con él en el estudio. Bueno, vamos a ver cómo mataron a los no binarios. ¿Para qué tengo que cambiar el otro panel? Ahí está, reaction. Noche en la plazoleta Juana Azurduy. Utilizando sus juegos o simplemente tomando unos mates. Siempre y cuando el clima las acompañe. ¿No hay más alcohol? Me encanta la dificultad de los jueguitos que hacen, ¿viste? Esa es la selección. Sí, sí, sí. Ahora viene la selección. Pero no hay más... Che, no, no, no hay... ¿Está? No hay más alcohol. Las mujeres no toman alcohol. Yo hasta donde sabía, el vino blanco se vende exclusivamente porque existen mujeres. Si no, no sé quién mierda lo compra. ¿Pero a quién lo hace el vino, entonces? Claro, porque los niños que usaban para que pisen la uva eran niños. Marcamacho. El que los usaba también era un hombre. Era un hombre. Claro, no, no, no. Bueno, está, continuemos. Muchas gracias, gracias, Luis, por tu tiempo. Ahora nos trasladamos al predio de la selección, nuestra querida selección, que se prepara de cara al mundial. A ver, Virginia, ¿qué novedades tenés para contarnos desde allí? Así es, Eliana. Estamos acá en el predio de la selección, como verás. ¿Vos viste la dimensión de la señorita de River? No. ¿Lo no normativa de su belleza? Se supone que una deportista. Pero, pará, ¿dónde la viste? Fíjate ahí, estoy jugando. Así es, Eliana. Estamos acá en el predio de la selección. Pero vos vas más adelante para ese video. Voy un minuto once yo. Sí. Y todavía no la mostró, no apareció nada ahí normativo. No, 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 no. Ahí, la que estaba jugando al fútbol, la que patea. Sí, todavía no pateó ninguna. ¿Cómo que no? Mirá, ahí lo volví un poco atrás, ¿no es cierto? A ver, Virginia, ¿qué novedades tenés para contarnos desde allí? Así es, Eliana, estamos aquí. ¿La que está haciendo así, con los piecitos? Sí, no, no. Pará, me parece que estamos sincronizados. Ah, a ver, a ver, ahora, 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 pateó un pelón. Pero no se vio nada. No, pero la que está hablando del partido contra Colombia, que hay... Claro, no, estamos redes sincronizados. Microcorte por problemas técnicos. Hoy todo lo que podía andar mal, anda mal. Che, pero nos estamos divirtiendo, ¿no? Lo tiramos, lo tiramos entero y lo vemos al final, ¿sí? Yo lo comparto, entonces lo vamos a ver los dos. Lo comparto entero y lo vemos al final. Dale. Bueno, ahí va. Ahí va. Esto es todo lo que estás viendo, ¿no? Sí. Hace una cosa, Juan Pablo, ya sé qué hacen. Anda al minuto 0.35. No, no me aparece la barrita para moverlo. Ah, bien. Así que dale play, dale play. Yo ya lo vi hasta ahí acá. Yo estoy viendo la espalda de la mina. Ahí, pasar al lado. ¿Por qué no se puede ir a Juan Azurduy? ¿Por qué no se puede ir a Juan Azurduy? ¿Por qué no se puede ir a Juan Azurduy? Sí, fíjate acá, es la de River. A ver, Virginia, ¿qué pasa con los hombres? Así es, Eliana. Estamos acá en el predio de la selección. Como verás, las tenemos a pleno entrenando. Hoy hicieron doble turno a las chicas. Sí, la de River la veo. Bueno, pero ¿viste cómo va el fútbol femenino? Son dos normativas. Nuestra jugadora Fernández está con una molestia en la pierna izquierda. Pero así como te lo digo, es porque... La jugadora Fernández, ¿alguna referencia a Cristina? Y la vamos a poder contar en nuestro banco de suplentes en este partido. Que es muy picante porque el rival lo merece. Tenemos estas sensaciones maravillosas porque recordemos... Ah, son horribles, boludo. Son horribles jugando. Ah, mirá, hay una taxista. Hola, buenas tardes. Ya existen taxistas, mujeres. Hay una mina arreglando la cosa. No se le ve la raya. No está arreglando nada. Ah, vos estás ya, ¿sí dónde estás? Está más adelante. Yo estoy con las niñas que juegan afuera todavía. Sí, sí. Vamos a merendar. Es además lo que ve la gente porque... Si, acá veo a la mina que no se le ve la raya arreglando. No está arreglando nada. Si no se le ve la raya, no está arreglando nada, claramente. Obviamente, sí, sí. Acá se vistió, se putañó. Para ir de joder. Decía que va el boliche más aburrido de la tierra. ¡Ole! No entiendo qué onda. ¡Ole! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Creería que sí? ¿Todas viven en una pensión? Sí, probablemente. Sí, sí, sí. El video es malo y la idea es mala. Bueno, pero ganó un concurso la municipalidad y ganaron un guito, supongo. Bailemos música genérica. Sin copyright. Ahí está la que corría. ¿Qué onda con Mati? Que te pregunté qué onda con Mati. Bien. Todo bien. ¡Pah, boluda! Veníamos re bien. Cortaste el mambo. Bueno, Mili, ya fue. Soñar es gratis, ¿no? Uy, mirá la que se me hizo tarde y me trajo ir a trabajar. Ya no es publicidad. Vamos por dos veces. Vaya mejor. ¿Me avisan cuando llegan? Dale. ¿Tenés la aplicación activada? Ahora sigue soñando, boludo. ¿A quién le sirvió? Siempre la voy a tener activada. Yo tenía la aplicación. ¿Tenés la aplicación activada? Sí, siempre la voy a tener activada. Ay, le chiflan, ¿viste? Por la calle. Ahí te das cuenta que sigue soñando. Claro, es verdad. Mira para atrás con miedo. Esta parte entra a la casa y está el tipo. Hay un tipo que sea bueno, ¿entendés? No existen los hombres buenos. Ah, y el otro que espera... Alá, porque yo estoy de acuerdo con este flaco. Mirá. No con la parte celosa. Mirá, vos salís así a la calle. ¿Qué tiene de malo, amor? ¿Qué tiene de malo? Después se quejan si les pasa algo. Miráte. Mal. Está todo mal hasta ahora. Tapate. Todo el día estuve esperándote. ¿Cuánto más? ¿Con quién hablás? Escuchá, lo paré. Todo el día estuve esperándote. ¿Sí? Sí. Y ahora le va a decir, estuviste con tu amiga y este otro. Si el flaco estuvo todo el día esperando, ya te corre el flaco. No, 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 no. Pero le vas de vuelta. ¿Qué sé yo? Si es un barrio peligroso posta y si está todo mal posta, así vas a salir a la calle. Perdón, si te violan, te violan a vos, te van a quedar vos triste, ¿entendés? O te van a robar el celular. ¿Qué sé yo? Lo veo legítimo, si se quiere. Yo me preocuparía. A ver, si yo sé que las cosas son sensibles y que la mina se va a quejar, no le voy a decir nada. Está todo bien, fantástico. Yo quiero bancar acá el flaco. El flaco estaba con una campera, ¿no es cierto? Así que hace frío. Capaz que se lo dejo por el frío. También. Me tomó mi campera. El tipo es un caballero y lo bardean. ¿Entendés? No, a ver, tiene razón Mati, pero no son las formas. A ver, pará, yo no estoy de acuerdo. Que se hagan como quieran y que se hagan cargo de las consecuencias, me chupa un huevo. Ya está, o sea, es como ir, querés ir por medio de la villa con el celular así, haciendo un vivo de Instagram, hacelo. No hay ningún problema, cagate, boludo. Está todo bien, pero no es algo que vos le recomendarías a alguien que querés, convengamos. Obvio, obvio. Si a alguien que quiera, yo le llamo un taxi y le digo, vení, tomate un taxi. Andá tranquilo. Y lo pago yo incluso. No tengo ningún tramo. Es lo que hago con la gente que quiero, de hecho. Así que todas las personas que hayan venido a mi casa y no les haya pagado un taxi, ya saben, no los quiero. Sí, es lo que estaba pensando, boludo. No me llamaste un taxi, boludo. ¿Cómo que no? Si te llamé un taxi, boludo, ¿no lo pagué yo? Ah, de verdad. Bueno, sí. Ah, tomá. Pues me quedé un poquito, entonces. Te quiero, claro, boludo. Te quiero, porque qué te quiere decir. Te putazo, boludo. Bueno, cuestión de que Mati le dice, te estuve esperando todo el día. Y la otra hija de puta con las amigas. Y además si te dan todo al pelo. No, no, no. Las otras hijas de puta soñando en un mundo sin hombres. Claro. Así tipo, sí, perdón. Estaba fantaseando cómo, qué bueno que estaría que vos no existieras, porro. No, no. A ver, el mayor pecado de Maxi es cómo actúa, para empezar. Sí. El segundo pecado. Está diciendo, Mati. Sí, sí. Maxi, me parece. Mati, Mati, Mati. Mati, 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 Mati. Mati, dejala en el chat. También el corte, el corte, pero así de Muffin. Ahí, Mati. Sí, sí. Lo voy a terminar de ver igual, porque me queda un... Tenés otro. ¿Qué es lo que hiciste con las chicas? Que recién llegué. Toda la tarde pasaste con las chicas. Y yo como un boludo, esperando. Sí, Mati es un pajero. Me cuesta llena en la cabeza y me las tengo que aguantar yo. Mati es un pajero, ¿eh? Ah, ahí está la otra del mayor final, la del bar. Que le tocaron la cintura. Y que encima es tan mal actuando que se da vuelta y se ríe. No sé si te tengo cuenta de ese detalle. Cuando le tocan la cintura se sonríe. No me tragué otro porrón. Y de paso, ¿me traes tu número? La opresión. ¿Me traes tu número? Lo que quieren hacer ellas son un video de música. Porque la única buena escena que vas a ver está al final cuando tú las tres miras la pantalla. ¿Qué pasaría si... Las tres miras la pantalla al mismo tiempo. Es lo único que tiene... Bueno, esto ganó. Esto ganó, no sé qué ganó. El video se trata sobre una fantasía de nenas de 15 años que piensan que el mundo funciona de la forma que no funciona. Exacto. Sí. Muy bien. Está bien. Sí, 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 sí. Es tal cual. ¿Cuál es el punto? Que las nenas de 15 años no entienden cómo funciona el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. Bien. Yo también le hubiera dado un premio. Bueno. En fin. Como dicen en el chat, hay un montón de pelotudos, pero la culpa es nuestra. Hay muchas preguntas sobre cuándo vamos a subir el podcast 100, Juan Pablo. No se puede subir. Vamos a ver en algún fragmento, supongo yo, pero los chistes eran muy... Hubo un pequeño así como... O sea, se puede entender. No fue a propósito. Yo entiendo que no fue a propósito, pero hubo así como un pequeño ensañamiento con una provincia, me parece. Sí, y muchos chistes que no están bien. Entonces no se puede subir. Chistes que no estaban bien. Hay muchos chistes que no están bien. Sí, sí, sí. O sea, estaban muy bien para la gente que los fue a ver, y son sin duda. Subirlo a Patreon. No es una cuestión de que no sepa subir a YouTube. Es una cuestión de no ir preso. Sí, sí, sí. Se siga tirando ahí. Los chistes estaban bien. Hay gente, seguramente hay gente en el chat que estuvo ahí y nada, y que lo vio. ¿Por qué no lo subís a un drive? Pero ustedes no entienden cuál era el problema. El problema es que recorten un pedazo y se vuelva público. Fue público, pero no fue público. De todas maneras, yo voy a poner algunos fragmentos. Que me parecen que está bien. Los voy a ir así como... Pero la aposta es ir al teatro y verlo, ¿no? Porque si no estoy mal con los que fueron. Subilo por un campo. O sea, todo bien. No es... O sea, yo entiendo que no es solamente para que la próxima vez vayan al teatro. Acá dice mucha Edward. No, 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 no. Es más. El comienzo... ¿Vos sabés qué? Es una cosa que, mirá, para hacer un control a ver qué tanto nos fuimos al carajo. Fue mi vieja, por ejemplo, a verlo. Y una cosa que me felicitó fue que no recurrimos a insultos. No recurrimos a mala palabra. No, no dijimos. ¿Habremos dicho dos o tres boludeces? Sí. Así tipo, un cerral orto. Cerral orto, pelotudo. Sí, sí, sí. Pero nada más. O sea, no hubo ningún tipo de... O sea, como que no fue así como que vaya súper vulgar. El comienzo es... Miren, vamos a hacer muchos chistes sobre pobres, pero por suerte la entrada sale 1.400 pesos. Así que no se van a enterar. Ese fue el comienzo del podcast. ¿Así empezó? Así empezó. Y eso fue lo más like de todo. Después nada. Hubo pinturas con cráneos de chicos con hambre. Y cosas que no están bien. Discusiones y... No, no importa. Basta. Pero ojo, no nos burlamos de los chicos con hambre. No, no nos burlamos de los chicos con hambre. O sea, claro... Nos burlamos de lo que hace este gobierno que genera chicos con hambre. Muchas gracias por la suscripción, Bermilillo. O sea, la consecuencia de las políticas llevadas adelante, y también hicimos una enumeración de las políticas llevadas adelante. Que son... Son desopilantes, la verdad que para mí era como... Bueno. Y había planes... Y quedaron planes sociales afuera. De hecho. Hicimos un ranking de planes sociales, de asistencia social y nada. ¿Cuánto por el contenido tengo que aflojar la cartera para verlo? No, no. No es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero. Porque incluso si fuera una cuestión de dinero, el dinero se usaría para mi fianza. O sea, no... Va a tener más problema que beneficio. El INADI no va a estar feliz si se publica. Bueno, no. Al contrario. El INADI va a estar feliz si se publica. Va a estar muy feliz. Va a estar... Bueno, a ver, que yo... Mirá, una cosa que se puede llegar a mostrar es la parte de cuando hicimos subir gente. Sí, acá dicen presto 2.0. No, 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 no. Es que, precisamente, es exactamente lo opuesto. No, 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 nosotros no insultamos una vez. No, no, no hubo ningún insulto. Se me tiene que un pirincho, mirá. Yo también. Es verdad. Es el mismo pirincho, maldición. Estamos, está en el agua. No, es algo que estamos... Mirá, ahí se va a ver mejor. Ahí está. No, 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 no. No hay insultos, no hay nada. No, no, acá hay teorías incorrectas. Desarrollos de ideas llevados de una forma en la cual terminarías en la cárcel. Sí, no, no, no estuvo bien. Y estuvo, acá dicen un cameo del guardia de mi ley. Sí, tuvimos un pelado con armas. Sí, sí, hubo de todo. Fue interesante. Juan Pablo, tuvo un arma todo el tiempo también. Un rato, un ratito, sí. Sí. ¿Sería mucho trabajo editar eso para censurar todos los chistes heavy? Sí. O sea, se lo voy a pasar al editor de todas maneras. Pero, pero sí, sí, sí. Mirá, si vos sacás, a ver, de las dos horas, si vos sacás la primera hora y cuarto, por ahí puede andar. La última. La última. La última. La última. Sí, puede ser que la última sea más light. No, de que empezamos a hablar con la gente y que subió. Hubo uno que empezó a bardear, ¿te acordás? Que hicimos subir al escenario. Sí, 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 sí. Ese se puso re nervioso, boludo. Eso fue. Pero bueno, nada. Después del otro que trajo la peluca. El que trajo la tic. Usted se llevaron una peluca a vos. Entrevistamos a la peluca también. ¿Qué es eso? Ah, un grillo. Un grillo, boludo. Hoy va a pasar todo. Hoy va a pasar todo, literal. O sea, todo lo que pueda pasar, lo va a pasar hoy. Nada, no se puede subir, chicos. No se puede subir. Pero sí voy a subir fragmentos. Entonces, el editor va a ser el juez de esto. Yo se lo voy a tirar a él y le voy a decir, loco, no mi problema. Y el editor va a ser el juez y va a pensar en qué está bueno o qué no. Armar shorts para que lo vean ustedes, supongo. O no, no hará nada. Una cosita. Mirá las cosas que selecciona el editor. Porque a lo mejor el editor te quiere mandar a pique también. No, pisa nunca. Pisa es un copado. ¿Pisa? Pisa es un copado, boludo. Pisa es un copado. Pisa está acá, de hecho. Pisa es un copado. Está en el chat. No está acá. Está en el chat. Bueno, nos vamos a la vez. ¿Fue pizza o no fue pizza? Sí, sí, fue pizza. ¿Ah, fue? Sí, sí, sí. Ah, ya lo vio entonces. Ya sabe. Ya sabe. Exactamente. Sí, ya sabe. Sí, sí, sí. Dice que el próximo lo podemos hacer en Ezeiza. Sí, tal cual. Atado al avión. Cosa que termina el podcast y nos lleva así. Nos salva. Bueno. Juan Pablo, te traigo una sorpresa para ti. Sí, que es, yo te voy a ser honesto. No entendí bien, 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 bien como viene la mano, pero algo así como que estaban haciendo encuestas a alumnos sobre esto y les tenían que hacer preguntas, ¿sí? Y les daban un texto para leer. Yo voy a leer el texto, ¿ok? Y vamos a ver si podemos pensarlo un poco porque lo veo un toquecito sacado, ni siquiera sé si se cago en contexto la palabra, es como está sacado de quicio, no está piola. Pero bueno, supongo que nada de esto es piola. Para que me puse sin querer en pantalla completa. Esto, ahí está. Bueno, compartir, pantalla, ventana, acá. Ahí está. ¿Lo ve? Sí. Bueno, para que te voy a cambiar un poco la cosa, porque si no estás cortado vos. Reaction, ahí está. Y vamos a sacar el teléfono, así no nos vuelve loco. Listo. Voy a darle átomos, si no te molesta. Bien, ciencias sociales, cartilla 2. Sí, acá, vamos directamente acá. Cultura de la violación. Tranquilo, chicos. Guía para el caballero. 18 de agosto de 2014, esto es Demonio Blanco de la Tetera Verde, del original A Gentleman Guide to Re-Culture de Saron Burnett, tercero. Si eres un hombre, formas parte de la cultura de violación. Japish. Ya está. ¿Te quedó? Bueno, ¿sabía usted que sí era mujer también? Pero del lado incorrecto. No. Bueno, así fue el... Sí, ah. ¿Y qué? No. En fin. Sí. Ya no estamos mal en el teatro, ¿no? Sí. No. Malo. Malo. Escucha, Londres. Escucha. Bueno. Seguramente estarás pensando... No, no, no. Si eres un hombre, forma parte de la edad. Y sí, ya sé. Suena duro. No. 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 No eres necesariamente un violador. Pero perpetúas comportamientos a los que comúnmente nos referimos como cultura de la violación. Seguramente estarás pensando... Para quieto ahora mismo, Saron, ni siquiera me... Ah, para quieto. Ahora mismo, Saron. Claro, Saron, ni siquiera me conoces, colega. Como si te ocurre insinuar que me molan las violaciones. No soy de esos tíos, tipo. No soy de esos, tío. Bueno. Sé cómo te sientes. Tuve la misma respuesta cuando me dijeron que a mí, que formaba parte de la cultura de la violación. Suena fatal. Pero imagínate andar por el mundo sin dejar de tener miedo a... Sin... Ah, ¿por qué? Pero imagínate andar por el mundo sin dejar de tener miedo a que te violen. Y todavía peor. La cultura de la violación es una mierda para todas las que estamos involucradas en ella. ¿Todas? ¿Saron es una mujer? Ah, no me sorprende. Pero no te obsesiones con la terminología. No te quedes pasmado en las palabras que te ofenden y dejes de lado lo que en realidad quieren decirte. La expresión cultura de la violación no es el problema. Sí lo es la realidad que escribe, claro. Sí, las palabras no son un problema puntualmente. Claro. Estás despedido. Las palabras no son el problema. El problema es que te quedaste sin trabajo. Exacto. Sí, sí, sí. Tal cual. Los hombres somos los principales responsables y los máximos apoyos de la cultura de la violación. No somos los hombres los únicos que violamos. ¿Ok? Como no son las mujeres las únicas víctimas. Hay hombres que violan a otros hombres y mujeres que violan a hombres. Bueno. No puedo creer, boludo. Lo reconocieron. Sí, sí, pensaron. Pero lo que nos convierte a los hombres en sus máximos... Ahora es hombre. Pero lo que nos convierte a los hombres en sus máximos responsables es que somos los que cometemos el 99% de las violaciones denunciadas. Fuente de raviores. O sea que el problema está en que los hombres no denuncian. Claro. ¿Qué? Es lo que entiendo de lo que leo, ¿o no? Ay, me parece que hay un poco de maldad en tu teoría. Bueno, ahí está. Cuando me cruzo con una mujer en un aparcamiento... Ah, perdón, perdón. ¿Y cómo formas parte de la cultura de la violación? Ahora te voy a explicar. Bueno, mira. Bueno, mira que no me gusta nada decirlo, pero lo haces simplemente por ser un hombre. Ah. Entonces no estaba mal al principio cuando el tipo se había ofendido porque... Eh, ¿cómo vas a decir eso? No, no. Ahora sí. Cuando me cruzo con una mujer en un aparcamiento por la noche y ella anda delante de mí, hago todo lo que creo posible para... Ah. No la haga sobresaltarse. Yo imagino el tipo, ¿no? O sea, como... ¿Qué estás haciendo? ¿No? Te quito el miedo sobre mi persona. Para que veas que soy un pelotudo. Bueno. Vea. V tenga tiempo de sentirse segura o cómoda. ¿Cómo? En la práctica, ¿cómo? Se acerca y dice... Yo, amigo... Voy a hacer ruidos de mar. Se, en la medida de lo posible, puede acercarme de manera amistosa para hacerle saber que no soy una amenaza. No, le trae comida así, le dice. No, pero para... A ver, no te le acerques a la mujer a la noche. Claro, de última vez, no la trates como Bambi. Ey, no soy una amenaza. Quería... Te corrí dos cuadras solamente para que sepas eso. Pero te di tiempo para que estés tranquila. Te di una ventaja de una cuadra en un momento y después la corté. Y lo hago porque soy hombre. Básicamente me hago cargo de que esa mujer que me encuentro por la calle en el ascensor... ¿Y el ascensor cómo hace? Te imaginas la mierda del ascensor. Te digo, ey... En el ascensor, en las escaleras. Soy una escalera mucho más peligrosa. O donde sea que se sienta segura. Intento que se sienta tan segura como si yo no estuviera ahí. Me imagino el bombero, ¿no? Por las escaleras salvando la mina del incendio. Escuchame. Yo no estoy acá, ¿ok? Va a venir una bombera ahora que hay a montones y te va a salvar. Perfecto. Nos vemos. Bueno. Tengo presente que toda mujer que coincide conmigo en un espacio público y no me conoce, me lee como hombre. Un hombre que, en concreto, se encuentra repentinamente a su lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Sí, sí. Estaba pensando. Poc. Bueno, eso fue gracias a la cultura de la violación descubrimos que podemos teletransportar, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, ey, che, boludo. Escuchame una cosa. De repente, todos los hombres de bien leyeron este artículo. Y todos empezaron a portarse como Saron, ¿no? Incluido vos y yo, ¿está? Nunca los violadores la tuvieron tan fácil para violar mujeres. Este es el manual de un violador. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, usar un pañuelo verde. Perfecto. Soy tu aliada. Mira, mira. Y le ofrece comida. Además, yo te juro, de vuelta, esta cosa de que la mayoría los haría de son violines, es por qué de repente te volvés tan beta. ¿Cuál es el punto de volverte tan beta? O sea, si te volvés tan beta, ¿por qué algo tenés que ocultar? Totalmente. Digo, ¿no? O sea, no de malo. Me parece que sos re sospechoso. Bueno. Tengo presente que toda mujer que coincide conmigo en un espacio público y no me conozca, me le como un hombre, etc. Tengo que tener en cuenta su sentido de espacio. ¿Qué carajo? Disculpame. ¿Cuál es tu sentido de espacio? Bueno. Y que mi presencia pueda hacerla sentir vulnerable. Y hemos aquí el factor clave. La vulnerabilidad. No sé vosotros, pero yo me paso la vida sintiéndome vulnerable. No tengo ningún problema. Bueno, volví a dejar de ser hombre. Sí. Tiene intermitencia. He tenido que aprender que las mujeres pasan... Ahora volvió a ser mi nombre porque dijo las mujeres, ellas. He tenido que aprender que las mujeres pasan la mayor parte de su vida social con constantes e inevitables sentimientos de vulnerabilidad. O sea, ¿qué cara de pija que es este tipo? ¿Este tipo piensa que todas las mujeres son unas pete? ¿De verdad? O sea, vos imagínate a la mina diciendo, no, bueno. Ey, ey, ey. No hay problema. Sé que estás vulnerable ahora. ¿Qué? Que yo sé que sos inferior a mí. Y que no podés soportar la vida de la manera que lo hago yo. Pero quiero que sepas que te banco. Y tomá. Le doy un terroncito de azúcar. Un caballito, tomá. ¡Boludo! ¡Qué hijo de puta! Esto no es solamente beta. Esto es sobre este. Bueno. ¿Dónde quedé? No sé vosotros. Ah. Imaginá sentir una constante sensación de... Ahí está. Con constante e inevitables sentimientos de vulnerabilidad. Paraos a pensar un momento, Juan Pablo. Imaginaos sentir una constante sensación de peligro. Como que tuvieras la piel de cristal. Bueno, eso depende. Boludo, es Iceman. No, además eso depende. Si, por ejemplo, vos estás en un lugar muy frío. ¿Sí? Y tener la piel de cristal puede llegar a ser más seguro que tener la piel de piel. Sí. Además depende de qué cristal. Depende de qué cristal, claro. Sí, sí, sí. Ahora, perdón, ¿no? Mujeres en el chat. Las tres que hay. Les pregunto. Todo el tiempo tiene una sensación de peligro. Como que tuviesen la piel de cristal. De cristal. Y si es así. Este roncito de azúcar. ¿Qué cosa? Boludo, tiene una percepción de una mujer patética. Patética. Te agarra la pendejita de judo. La que mide 10 centímetros. Y a nosotros. Que pesamos 18.000 kilos. Y medimos 35 metros al lado de ella. ¡No hace mierda! Esa pendejita es lo más peligroso que hay en la calle en el momento donde esté caminando. ¿Qué percepción de mierda que tienen de las mujeres? Bueno, continuamos. Como tipos modernos. ¡Qué modernos que eres, Saron! Lo que hacemos es buscar el peligro. Eligimos vivir aventuras. Los tipos modernos son gamers, boludo. ¡Qué peligro! Yo me imagino al tipo leyendo así. El africano de hace 300 años. Diciendo, che, pero este tipo nunca ha corrido en un león. O sea, yo me siento re vulnerable cuando estoy por la sabana. Y el león diciéndole... Y de enterrocito azúcar. Sí, todos tenían enterrocito azúcar. Bueno. Como tipos modernos, lo que hacemos es buscar el peligro. No, no. O sea, jugar en una computadora es no buscar el peligro. Definitivamente para nada. O sea, no. Eligimos vivir aventuras. En el wow. Se llaman quest. Claro. Y te han intentado, de hecho. Experiencia. O sea, practicamos deportes de riesgo para sentir como que estamos en peligro. ¿Quién? Beta. ¿Primero? Vos no. Segundo, nadie. ¿De qué está hablando? Estúpido. Hola tipito, te mando un saludo a Uruguay. Fui a Rosario a finales de abril. Para los Juegos de Sudamérica hicieron ahí. Para la puta madre. Hicieron ahí. Llegamos, nos quedamos en un hotel que estaba lleno de militares. No sé si fue a propósito. Y el primer día nos dijeron que no salgamos del hotel. Porque la vida en esa ciudad no valía nada. Y te podían llegar a matar por un celular. He viajado varias veces para competir y nunca nos dijeron algo así. No es incorrecto del todo, ¿no? Yo ayer me fui a... Volví a las 5 de la mañana de una reunión de Juegos de Mesa. A la cual fui y volví con todos esos juegos que están ahí. Bueno, sí, no es correcto del todo. Pero tampoco es incorrecto del todo. Bueno, ¿caminando fuiste o no? No, en auto, obviamente. Ah. Bueno. Pero en algún momento me tuve que bajar del auto. Está bien. Tiraste un juego al simio que te estaba atacando o llevabas torrecitos de azúcar. Bueno. No, yo siempre digo lo mismo. O sea, en Rosario hay un cuadrante así, que es básicamente Oroño. O vamos a llamar Francia 27 y el Río. Si vos te manejás ahí, es raro que te pase algo. No, bueno. En todas las ciudades es así. En Santa Fe también hay zonas que son más seguras. En Puerto Madero es menos probable que te roben. Así. Bueno. Eso sí. Eso sin duda. Después no. Después estás en la mismísima verga. Vos salís de acá, salís de esa zona y ya es como que se ve, viste, como los juguitos de Play que vas así y cargas el mapa. Bueno. Acá hay un Patreon que te está diciendo que al poco has enojado, 100 no llevaste ni uno de los juegos. Sí, llegó. Ambos sabemos que eso es mentira. Sí. No, bueno. Para ese Patreon es verdad porque no estuvo cuando lo jugamos. Igual. Qué pena. Se tendría que acercar a Rosario, supongo. Lo hace sonar como si fuera mi problema. Se tendría que acercar a Rosario. Me parece que es la solución. Continuemos. Como tipos modernos, lo que hacemos es buscar peligro, bla, bla, bla. Estamos en peligro. En definitiva. Bromeamos. Bromeamos. Porque bromeamos. Como los bros. Bromeamos sobre nuestra vulnerabilidad. Muchas mujeres no saben lo que es moverse libremente por el mundo. Muchos hombres tampoco, te diré. Pero después, escúchame. Parece que si naciste en La Matanza, sos mujer. Juan Pablo, Juan Pablo, escuchá. En Londres, ¿sí? ¿Las mujeres salen a cualquier hora? Sí, sí, sí. A ver, pará, pará. Pará, pará, pará. En Londres mismo, tengo una amiga que un día cayó con que le tocaron el culo. Así. Eso pasó. Bien. El otro día en Suecia estaban re preocupados porque tenían un asesinato cada no sé cuánto. Entonces, esto que está diciendo este pajero, que dice que las mujeres no pueden caminar por ahí a cualquier hora. Sí, acá. Y yo tampoco, de hecho. No, claro, pero, a ver, aquí lo que me parece es que es una estupidez esto de decir, o sea, por ejemplo, en Rosario, si hacemos la estadística de los asesinatos y qué sé yo, qué sé cuánto, el 80, el 90% son hombres que mueren. O sea, no sé, sí, para las mujeres es jodido, no te voy a decir que no, pero para los hombres también, ¿o qué te pensás? O sea, no sé este qué hace, si anda, va haciéndole bungee jumping o no sé qué deporte de riesgo dice que hace, o sea, o juega el final fight, ¿viste? Qué sé yo, boludo. Ahora, la realidad es que está jodido para todo el mundo, ¿viste? Y ya, desde que hay armas de fuego, que no hay mucha diferencia si sos hombre o mujer. O sea, si las mujeres las quieren violar, sí, sí, a los hombres le quieren robar la billetera y la llave del auto, y el auto, y meterte dentro de tu casa y violar a la mujer, ya que estamos. O sea, te puede pasar cualquier cosa, digamos, es una estupidez pensar en esto, sí, en esos términos. Bien. Sí, muchas mujeres no saben qué moverse libremente por el mundo, eso es de vuelta, hay países que son re seguros, esto es una estupidez. O a cualquier hora del día, o la noche, y sentir, ¿cómo a cualquier hora del día encima? Y sentir que no va a haber ningún problema, de hecho, lo que sienten esas mujeres es lo contrario. Dicho por, ¿quién? Un hombre que sabe, está en la mente de ellas. Una mujer siempre tiene que pensar a dónde va, y si no, si no, ¿para qué saliste, boluda? Carlos me pasó de nuevo, ¿qué? Hice como 20 cuadras y no sé para dónde carajo estaba yendo. Ay, boluda, siempre te pasa lo mismo, toma. Bueno, ¿a qué hora irá? ¿A qué hora llegará? ¿A qué hora volverá? ¿Qué día de la semana es? Estaba re perdida, pobre. La mía re envidiava a los hombres, dice, este hijo de puta anda por la vida y ni siquiera sabe que es domingo. Además, pero menstruan, ¿no tienen Alzheimer, boludo? ¿Qué es esto? Pero no tiene que pensar, a ver, por favor. Bueno, a ver, una mujer siempre tiene que pensar a dónde va, a qué hora volverá, qué día de la semana es y se quedará sola en algún momento. Y así sigue la cosa. ¿Por qué hay más de las que creemos? ¿Más qué? ¿Mujeres? Yo, honestamente, no tengo que pensar mucho sobre lo que tengo que hacer para estar a resguardo en cualquier momento de mi vida. Me deleito con la libertad de la que dispongo para levantarme de ir y de aquí para allá, de día, de noche, llueve o haga sol. La lluvia es algo malo para la mujer, el sol también, a cualquier parte de la ciudad. Para entender la cultura de la violación, recordad que la mitad de la población no disfruta esta libertad. ¡Hombre! Las brujas se mojan y se derriten. Pero, boludo, o sea, de verdad, esto es muy extraño también. Es una buena pregunta la del Seba. ¿Dónde vive este idiota? ¿Y en España, evidentemente? No, se llama Saron, no sé cuánto. Ah, no, esto está traducido de... Claro, a ver, ¿dónde vive? Se llama Saron Burnett III. Bueno, en el lugar donde vive este idiota, claramente, los hombres pueden hacer lo que quieren y las mujeres la pasan como el ojete. O sea, hay inseguridad solamente para mujeres. ¿Lo estás buscando? Es un actor, aparentemente. ¡Ah, es un actor! Muy bien. Vivir en el Medio Oriente o algo así. Pero si vivís en el Medio Oriente y vos vas caminando por... Sí, en el Medio Oriente, sí, tienes razón. Si vivís en el Medio Oriente... Pero tampoco, en realidad, porque la mujer termina siendo la propiedad de otro hombre. Y si vos le haces daño a la propiedad de ese hombre, te metés con el otro hombre. O sea, tampoco. Ah, no, no, no. Es conocido el tipo este. Sí, obvio. Si no, no lo estaríamos leyendo. No. Es un algo, de algún lado. En fin. Encatar de vivir. No, 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 pero de vuelta, no necesariamente Medio Oriente significa que es inseguro para la mujer. Significa que hay una desigualdad ante la ley, pero nada más. De vuelta, hay un hombre respondiendo por esa mujer. O protegiéndola, en cuyo caso. Lo cual no es nada bueno tampoco, pero digo. Una mujer se me tiene que expresar donde va. Estos son los motivos que intento expresar... Ah, qué bueno. Me deleito con la libertad para entender la cultura de la violación. Recordad que la mitad de la presión no está. Estos son los motivos por los que intento usar una expresión corporal transparente. Es muy importante. Caminás atrás de una mujer, así. Esta es una expresión corporal transparente. Es más, si por ahí varios hombres pueden ponerse en una misma fila e ir caminando atrás de la mina haciendo sí, se los agradecería. Sobre todo para filmarlo. La mina no sabe cómo reaccionar. Ahí la mina piensa que está por atacar. Los de los pocos reñes están coladas. Bueno, se le pega en la cara para ver si así funciona. Bueno. Una expresión corporal transparente y por los que trato de actuar de tal manera que los miedos y demás sensaciones que las mujeres puedan sentir al respecto se reduzcan. ¿Cómo es? Vas así a la otra de la mina. Bueno, os recomiendo encarecidamente que hagáis lo mismo. Os lo digo en serio. Es lo mínimo que cualquier hombre podemos hacer en espacios públicos para que las mujeres se sientan más cómodas en este mundo que compartimos. Basta con que tengáis en cuenta tanto a ella como a su espacio personal. El hombre que no tiene en cuenta el espacio personal de una mujer. Creo que esta guía se la mete en el culo. Sí, no, le importaría mucho que digamos. Esas son reglas para los hombres buenos, ¿viste? Estos son medio extraños. Es lo mismo que la aportación de armas. Porque el violador se va a meter esto en el culo. Un huevo lo que digas. Saron III de mi pija. Bueno. Basta con que tengáis en cuenta. ¿Pensaréis que es injusto que paguemos los justos por pecadores? Ah, justo. Buenísimo, gracias. Que tengamos que cambiar nuestros hábitos por el comportamiento de otros tipos. Pero, ¿sabéis qué? Tenéis razón. Es injusto. ¿Pero es culpa de las mujeres? ¿Qué lógica es esa? ¿O es más bien culpa de aquellos tipos que actúan de manera infame y nos hacen quedar mal a los demás? ¿Es culpa de esos tipos que se vayan a la cárcel o le metan un tiro? Es que totalmente. Ahora, en realidad es culpa de los que reciben un sueldo por hacer pagar a esos infames y no hacen un carajo, por ejemplo. De eso también es culpa, creo. De hecho, a esa gente literalmente le estamos pagando un sueldo para que no exista esta cultura de la violación. Y además de pagar el sueldo, tenemos que pagar un presupuesto en terrones de azúcar ahora. ¿Vos estás hablando del Ministerio de la Igualdad y la Choronga de Mahoma? No, estás hablando de los jueces y de los fiscales. Ah, de la justicia. Que se toman como 16 años en un juicio. Literal, el otro día empezó un juicio hace 16 años. 16 años. Empezó ahora, ¿entendés? No sé qué. Sí, la justicia va re rápido. Y es más, era un juicio de violencia entre menores. Habían matado a uno, no sé qué. Y ahora, claro, los tipos ya son 40 años más o menos. Pasaron como 15 años. Ya está. Es una locura esto. Bueno, justicia veloz, sí. Acá dicen en República Dominicana sigue aumentando la inseguridad. Sí, es cierto. A ver, desconozco la realidad de la República Dominicana. Pero sí es cierto, como dice acá el chico, aumentar la inseguridad para ambos géneros. Las cosas que están en juego son distintas. El hombre quizás solamente la vida, pero la mujer la vida y, bueno, que la viole. Que tampoco, a ver, que tampoco es tan real. O sea, sí, es cierto que eso está en juego. Pero el ladrón que salió a robar y ya que estaba ahí. Eso no pasa. Porque cualquier ladrón, incluso de los motochorros. ¿Por qué se piensa que los motochorros andan en moto? ¿Para llamarse motochorros? No, andan en moto para tomarse el palo rápido. Entonces me parece medio raro. ¿Vos no habías hablado con alguien sobre los perfiles de los distintos...? Sí, quiero hacer un video. Y me quería basar en este texto, sobre todo, para hacer el video. Es más, de hecho, probablemente esto que estamos haciendo ahora, yo lo vuelvo a hacer en un video entero. Reaccionando a este texto y mostrando lo que estudió el FBI hecho. ¿Podemos hacer mujeres que se sientan más cómodas en este mundo compartido? Basta con que tengas una... Pensar que es injusto, que paguemos. O es más bien culpa de aquellos tipos. ¿Es responsabilidad tuya ese miedo? No. No. Todo bien, pero no. No es responsabilidad mía ese miedo. No, ni mía. Claro. Ni desaron. Sí, ni desaron. O quizás desaron, sí. Pero... ¿Estarás compensando, Saron? A ver. No hay ninguna prueba de esto. Y Saron no es culpable de ninguna manera de esto, ¿sí? Pero si hubiese violado a una mujer, Saron, si lo hubiese hecho. Cosa que no lo hizo. Pero si lo hubiese dicho, ¿qué hijo de puta que sos, Saron? ¿Qué hijo de puta que sos, boludo? Espero que ardas en el infierno. Sobre todo si estás... Si estás tratando de distribuir la culpa para que te sea más... Claro. Más leve, ¿no? Ahora todos tenemos que caminar raros porque vos sos un hijo de puta. Fuimos todos, ¿eh? ¿Qué es en realidad la culpabilidad? A ver. A ver, usted... No sé cómo habrá sido vos en tu escuela, ¿no? Pero cuando se mandaban una cagada fuerte en mi curso que rompían algo... Che, fuimos todos, ¿eh? Fuimos todos. Fuimos todos. Sí. Los violadores que somos todos. Somos todos todos. Vos también son violadores. O el silencio... Te quedabas callado y los otros no hablaban porque te cubrían. Todos se quedaron en el molde. Y porque además nadie quería hacer el botón, por cierto. No lo pude evitar porque es hombre. Claro, sí, tenés razón. Bueno, llegué tarde. ¿Por qué te pido esta sin máscara? Porque la máscara rip hasta unas semanas. Pensar que es injusto también. Es responsabilidad tuya ese miedo razonable y comprensible que se tiene de los hombres. No, no es responsabilidad tuya ese miedo razonable y comprensible. No es responsabilidad... Lo acabas de decir en la línea anterior. Es culpa de los que actúan de manera infame. Entonces no es responsabilidad tuya. Es responsabilidad de los que actúan de manera infame. Bueno, es verdad que no lo creaste. Como tampoco creaste tú las autovías. Algunas cosas que le damos de la sociedad molan. Otras son cultura de la violación. Todo lo que no está bueno que vayas a heredar a la sociedad... No, todo lo que no sea autovía. Eso sería así. Es esto autovía. Mirá, esto para la cultura de la violación anda bárbaro. Mirá lo que tengo acá. Tengo todos... ¿Cómo llaman los...? Ah, precintos. Tengo todos precintos. Y estoy agarrando cable para la compu. Esto anda bárbaro. ¿Y si es autovía? Esto habla muy bien de los hombres y en este video viene bárbaro. Pero bueno, ¿es esto acá, Juan Pablo? ¿Es esto una autovía? ¿Es esto autovía? Yo creo que no. No. ¿Qué es entonces? Salgo, brudo. ¿Qué es? ¡Ah, es cultura de la violación! ¡Ah! No me había dado cuenta. ¿Es esto, Juan Pablo? ¿Esto acá? ¿Es esto autovía? Puede serlo, pero no creo. Es cultura de la violación. Creo que estás tocando la cultura de la violación, ¿no? No me di cuenta. Es más, tenés la boca demasiado cerca de una cultura de la violación. Los malpensados. ¿Es esto, Juan Pablo, autovía? No tengo ni puta idea de qué es eso. Pero no parece una autovía. ¿Esto es cultura de la violación? ¿No se nota? Eso parece bastante cultura de la violación. Sí, sí, pero no lo es. Esto es un cepillito para sacarle los pelos a Mises. Ahí está. Ah, ¿y Mises sabe? ¿Cómo se siente? ¿Respetá su espacio? ¿Cuándo lo estás haciendo? Lo hago, sí. Por supuesto. ¿Lo relajás? ¿Estás seguro que viene? Un hombre sin precintos no es hombre. Tiene razón eso. Precintos es la forma en la que arreglamos todo hoy en día. Es como, perdón, hay violencia de género. Precintos. Bueno. Como ninguna mujer puede juzgar de manera acertada tus intenciones a primera vista, sos culpable hasta que se compare. Claro. ¿Te das cuenta de esto, no? Como no, no, como, a ver, vos tenés qué, tenés fuerza, sí, ah, debes ser violador. Juan Pablo, vos podés imponerte sobre una mina y debes ser violador. Podría, en potencia, como todo es. Entonces lo sos. Entonces lo sos. Y según esto sí, mira, como ninguna mujer puede juzgar de manera acertada tu intención a primera vista, presupondrá que eres de los demás tipos. En el 73% de las violaciones... Perdón, 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 presupondrá que eres como los demás tipos. O sea, toda la gente que no haya leído este texto son todos violadores. Sí. Sí, 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 sí. Todos, todos, 100%. Sí. Además los demás tipos, fíjate que es uno y después la mayoría. Menos ese hombre. Esa voz que está leyendo esto, el tipo que lo escribió y los demás tipos. Sí. Impresionante. Tu juego de mesa, Juan Pablo, es una autovía. Hay algunos que sí. Bueno, esos no son culturales de violación. ¡Vamos! Mirá. ¡Vamos! Bueno. Como ninguna mujer, en el 73% de las violaciones las víctimas conocían a su agresor. Esto no es verdad. Así que ni siquiera pueden fijarse ni juzgar acertadamente las intenciones de hombre que ya conocen. Mirá. Tomá. Eso no es culturales de violación. Así que ni siquiera pueden fiarse ni juzgar acertadamente las intenciones de los hombres que ya conocen. ¿Cómo espera que vayan a hacerlo contigo? Un completo descanocido. Esto no es una forma de decir que las minas tienen un criterio de mierda para juntarse... Pará, 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 pará. Quiero que entremos en el cerebro del violín, que no es violín, pero si lo fuera es un hijo de puta, Salón, pero no es violín. Pero creo que entremos en el cerebro de que podría ser violín. ¿Sí? Leé esto. El 73% de las violaciones son hechas por víctimas... O sea, las víctimas ya conocían a su profesor. Entonces, dice, si vos te acercás y sos un desconocido, ¿cómo esperás que vaya a reaccionar una mujer ya que sos un desconocido? Y bien, porque si no te conoce, es más probable que no seas el violador. Es una lógica medio extraña, pero sí, tiene sentido. Si el 73% de los violadores son personas que conocen, la mejor persona con la que puede estar es un completo desconocido. De hecho, estas son mis recomendaciones. No digas tu nombre, porque en el momento de que compartas tu nombre, se vuelve un conocido y potencialmente un violador. Lo que menos querés es que él sea un conocido. Y no puedo discutir con eso. Tiene sentido. ¿Esto estará bien traducido? Seguro que sí. En serio, estoy seguro que sí. ¿Qué te parece que no tiene sentido? Ninguna de las cosas que hemos leído en estos podcast tiene ningún sentido nunca. Así que sí, vamos a continuar. La prevención de las violaciones no pasa porque las mujeres se eduquen en cómo evitarlas, sino que en los hombres no las cometan. La prevención de los choreos no pasa porque vos no andes con el iPhone por la villa, sino porque los villeros no te roben. Escuchá, ¿sabes cuál es la mejor forma de prevenir accidentes de aviones? ¿Andar en avión? Que no choquen los aviones con cosas, ni se caigan. Bien, creo que en eso están haciendo un par de avances. Ahí estamos todos de acuerdo, me parece. La tenés adentro Tinder, dicen. Claro, te das cuenta. Tienes razón, porque en Tinder vos conocés a la persona y automáticamente lo transformás en un violador. ¿Cómo lo vas a conocer? Hola tipita y Juan Pablo, el otro día hablaba con mi novia sobre este tema. Y ella me decía que hoy en día está socializada la cultura de la violación, en el sentido de que está tan corrida la vara hacia la sexualización, que para todos, sobre todo para los más jóvenes, el sexo está culturalmente o socialmente aceptado. Porque no lo estaría culturalmente o socialmente aceptado. Entonces van a un after con un par de pibes calientes y en pedo, que se avalan mutuamente y terminan violando en esa circunstancia, sin necesidad de ser violadores enfermos. Perdón, si te violan son violadores enfermos. Claro. Para empezar, punto número uno. Punto número dos, disculpame, pero el hecho de que esa persona que escribió eso esté acá siendo capaz de escribir eso, quiere decir que no solo sus padres, sino sus abuelos y sus tatarabuelos estaban bastante de acuerdo con la cultura del sexo y de la sexualización. Juan Ignacio, que es lo que va a escribir este tema, no vayas a after que te invita tu novia. Porque claramente los after que conoces son un desastre, un peligro absoluto. Sí, no, terrible. Por otro lado, contame a qué after va tu novia. No, 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 no. Así llevo terrores de azúcar para calmarla. Y hago este movimiento así. ¿Saben que no soy una amenaza? ¿Por qué baila así el pelotudo? Es para... No, dejalo. Está demostrándome que no es una amenaza. Gracias, señor Mimo. De nada. Toma un terrores de azúcar. Pero, a ver, no. Eso también me saca un poco de quicio. Está muy mal abusar a una persona que no está en condiciones de dar su consentimiento. Estamos todos de acuerdo. Eso sí, eso es terrible. Eso, estamos todos de acuerdo. Bien. ¿Podrías no salir y romperte la cabeza contra algo? ¿Y hacer responsable al mundo de las cosas que pasan porque sos un imbécil? De vuelta, ahí también va para los dos lados. O sea, el tipo no tiene que abusar. O sea, está muy mal que abuse de las minas que se ponen de la pija. Ya saben, nosotros tenemos acá la lógica esper. Vos hiciste bala. Se acabó. Bala. Ahí está la nueva lógica. También estaría re bueno que las minas se rescaten y que no se pongan del orto. Claro, boludo. Sería re bueno. Entiendan. Aunque sea, cumplan en su lógica idiota. Su lógica idiota es que el 73% de los hombres que conocen son violines. ¿Te parece la mejor decisión ponerte de la nuca? Es más, saca los violines. Que no haya más violines. ¿Te parece la mejor decisión ponerte de la nuca? ¿De verdad? ¿Sabés la cantidad? Esto lo voy a decir para que lo entiendan. Yo he visto más veces en mi vida que saquen en una ambulancia a una mina que tiene un coma alcohólico por todo lo que tomó que a un vago. Eso es cierto. Pero impresionante la diferencia. Pero impresionante, te digo. Sí, nomás. Pero la sacan así. Coma alcohólico. Ambulancia. ¿Usted está diciendo que las ambulancias son violines? No, las ambulancias venden drogas. Juan Pablo, usted pone tal día, boludo. ¿Cómo es alcohólico? ¿Cómo es alcohólico? Traje una para violar. No, nosotros vendemos drogas, pibe. ¿Qué está diciendo? No, nosotros somos buena gente, no nos dedicamos a eso. Calmate un poco. ¿Querés merca? Tomá merca. Pero calmate un poco. Es más, le tiraban merca a la mina. ¡No despierta! Llevámosla al hospital. No sabemos qué está pasando. ¿Quién al hospital? Sí, las violan. No, no. No. ¿Por qué? No. Basta, boludo. Perdón. No, no, no. Basta. Pero, a ver, me saca quicio esta cosa que queramos defender que la mina se vaya a hacer mierda. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Estás en tu libre derecho a hacerte mierda? Sí estás en tu libre derecho a hacerte mierda. Sos un idiota si lo haces. Sos un idiota si lo haces. Felicitaciones, idiota. O sea, yo tengo una vida de excesos y nunca caí en el coma alcohólico. Yo me rompí al alma chupando y nunca caí en el coma alcohólico. Había algo dentro mío que decía, no, ya tomaste demasiado. Y ya está. Además, de vuelta, no podés físicamente. O sea, tenés que ser muy pelotudo para meterle. Yo soy un poquito más así como un conservador en ese sentido. El tipo, no, no. No, yo hoy en día soy un Jesucristo. No, Jesucristo no, porque podía transformar el agua en el vino, en tremendo chupi. Claro, que ahora te vende, que era lo bueno. ¿Te acordás de Jesucristo? Ah, sí, que hacía todo alcohol. Sí, no lo recordaba de esa manera, pero ahora que lo decís. Ahora yo digo, Jesucristo. O sea, si lo pensamos así de un punto de vista tipo X-Men, ¿no? ¿Podía transformar el agua que tenías en la cabeza en vino? De repente. No, no, pensaste esa. Jodido. Aplicaciones. Entendés por qué todo el mundo pensaba que era el hijo de Dios. A mí el otro día vi una frase que me hizo reír mucho que decía, nosotros andamos a Jesucristo porque podía caminar en agua, pero ¿podía nadar en tierra? ¿Eh? Tomá. Tan grosso, mirá. No, no lo había pensado, boludo. Es muy bueno. También podían multiplicar peces, acordate. Y panes. Bueno, una buena pregunta es si te comías un pez. Espera, espera, espera. De vuelta, de vuelta. Si vos, si el tipo le transformaba el... No, te cagaba matando. Se le metía vino en la cabeza a la gente. Ya está, boludo. Imaginate qué escriben después. El tipo está todo completamente en pedo, dado vuelta constantemente y ya está. Vos bebés un pan y ves cinco, ves siete. O sea, de repente... Ah, vos decís y los alcoholizaba. Le subía el alcohol en sangre y de ahí hacía sus milagros. Esa es tu teoría. Claro, totalmente. Ahí ves. No es mala. Ves cinco panes con cinco Jesús. Claro, sí. Estaba ahí, caminó por el guagua. Tengo que escribir esto. Es verdad, no es mala. No lo había pensado. Estaba pensando si también su poder era reversible. Por ejemplo, de la misma manera que Lázaro se pudo levantar y anduvo. Podía hacer lo contrario, digamos. Podía volverte cuadriplejico. De un rayo cuadriplejizador. No lo dice. Es mi. Es mi, boludo. Ya te digo. Bueno. Basta. Solo tenía un poder. Wolverine, tormenta, Jesús. Bueno. Intención de la prevención de las violaciones no pasa porque las mujeres se eduquen como evitarla, sino que los hombres las comentan. Claro que sí, boludo. Además, la prevención es que no las cometan. Eso no es prevención. Porque si no las cometieron, ya está. Para prevenir las violaciones, un hombre debe entender que un no nunca es un sí. ¿Los violadores preguntan? A ver, me encanta. Esto siempre es lo mismo, boludo. Siempre es como si los violadores fueran tipos que no son malos. Simplemente no entienden cómo funciona la sociedad. ¿Entendés? Me hace falta saber esto. No pueden ver sin subtítulos. Tienen muteado. Tienen muteado y no ven los subtítulos. Seguro que dijo que sí. Esto es lo que le pasó por la cabeza. Dios. Bueno. Que una mujer cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol o de alguna droga y se ve incapaz de articular palabra no es un sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo ahí. A ver. Y más, la misma lógica me gustaría que se aplique con cadáveres y puede ser. Pero bueno, ya que no hablan, no te los cojas. Es un paso hacia una buena sociedad. Continuamos. Un hombre debe entender que un no mejor efecto del alcohol era incapaz de articular un sí. Que estar en una relación no implica un sí automático. O sea, si tu novia se pone en pedo, vos no te la agarches. Entiendo. Bien. Dejemos de... Sí, igual eso. O sea, sí, es cierto. Está bien. Pero existen los acuerdos no verbales entre personas y todo lo demás. O sea, hay diversidad en la vida sexual de las personas. No hay una forma de hacer las cosas. Dejemos de concentrarnos en cómo las mujeres pueden evitar ser violadas o cómo la cultura de violación las hace sospechosas. Hace sospechosas a hombres inocentes. Ah, está. Perdón. Dejemos de concentrarnos. ¿Cómo las mujeres pueden evitar ser violadas o cómo la cultura de la violación hace sospechosos a hombres inocentes? Podríamos concentrarnos en eso, ¿no es cierto? Digo, son hombres inocentes. Usaste la palabra inocente. No me parece menor. Yo qué sé. ¿Cómo las mujeres pueden evitar ser violadas? ¿Cómo la cultura de la violación hace sospechosos a hombres inocentes? Es que, claro. O sea, acá está diciendo que lo único que importa es que existen los culpables. Que todo esto le joda la vida al resto, ¿para qué tenemos el proceso legal, por ejemplo, para averiguar si alguien es culpable o la presunción de inocencia? Al pedo. Al pedo. Eso no importa. Eso es secundario. O sea, hay una sola vida que no se puede joder, que es la de la mujer. Eso es lo que está diciendo el tipo, en pocas palabras. Bueno. Ciñamos a lo que, como hombres, podemos hacer para evitar que se cometan violaciones. Desmantelar las estructuras que las permiten y modificar las actitudes que las toleran. Pajero, yo no hago ninguna de las cosas que decí y no tolero una violación. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Hijo de puta! Porque esto, de alguna manera, ¿qué? Entonces, mi actuar tolera violaciones. ¡No! ¡No! ¡Para nada! A ver, que yo sepa, nunca nadie violó a alguien en mi presencia, si se quiere. Y más que eso, no puedo hacer, ¿entendés? No, ¿vos sabés qué a mí me pasó? Estando en una fiesta, que había un boludo que estaba en una pieza, que estaba con una mina, que no daba más, y que yo entré en la pieza y lo saqué a las patadas, el pelotudo. O sea, me pasó. Viví una situación así. El boludo, obviamente, un cobarde, una mierda humana, la agarré, la zaparrandé afuera y ya está. No había tocado un pelo en la mina y nada, pero había entrado en la pieza con esas intenciones. O sea que, se fue corriendo como un cobarde, ni siquiera sabíamos quién era, obviamente, ¿no? Entonces, sí, sí, hay situaciones así. Y es más, te digo, ni siquiera yo fui el héroe ni nada. Había una cola de vago que hubiesen estado después, pero lo querían matar. Porque lo normal es que esto no nos cabe, no nos parece a nadie, no nos está bueno para nadie. No, y podemos ir más lejos también. Yo he visto, o sea, me he metido cuando vi tipos pegándole a minas en la calle. Sí. Pero así para separar, ahí. No me meto mucho más que eso porque, de vuelta, va a ayudar a saber qué historia tienen detrás. Bueno, a mí me pasó, a mí me pasó una vez que estaba enfrente de la casa de un amigo, estaba con unos amigos, de hecho, y había un tipo zamarrandeando a una mina, no muy feliz la anécdota, pero no importa, agarré una baldosa y me fui a pegarle al tipo. Y cuando fui a, digamos, a apagarle las luces, se me puso la mina adelante. Y yo ahí estaba con ganas de hacer un doble kill. Pero así, bueno, está bien, de la baldosa y me fui. Y ahí alguien entiende que, bueno, esto es re complejo y tampoco es tan simple como meterte. Por eso te digo, tenés que entender que vos ahí sos de afuera, digamos. No entendés qué está pasando en realidad. Puede ser tan simple como parece o no. Sí, puede ser tan simple como parece o no. Pero esto es una simplificación, una simplificación de las cosas. Y además, esto es terrible, esto es presucción de inocencia, acá destruyen todo. Desmantelar las estructuras que las permiten. ¿Cuáles son las estructuras que permiten la violación? ¿Cómo las desmantela un hombre inocente? ¿Cómo? Me parece que eso, desmantelar las estructuras que las permiten, bueno, ahí es donde entraría más que nada, o sea, eso tendría que estar dirigido más que nada a la mina y tendría que considerar cosas como, por ejemplo, esto de no ponerse en pedo de más, ¿no? Sí, aceptar el hecho, está muy bien que promuevan un mundo mejor, está muy bien que pidamos justicia, está muy bien incluso que si quieren pidan bala para los violadores, yo no tengo ningún problema. Pero lo que no está muy bien es el hecho de que crean que viven en una utopía, desconectada absolutamente de la realidad, andando a cualquier hora por cualquier lado, que es un consejo que se lo haría cualquier persona, no una mujer. Si viene alguien y me dice, Argentina debería ser segura, entonces yo por eso voy a caminar por una villa a las 8 de la noche. Y yo te voy a decir, mirá, sos un pelotudo, ¿qué querés que te diga? Caminar en una villa a las 8 de la noche no hace nada para que Argentina sea segura, excepto que vayas con una M16, haciéndola segura. Haciendo Argentina segura. Hasta el milenio, presidente. Sí, pero presidente, bala, bala, bala. Si me eligen bala, yo prometo que bala, bala para todos. Bueno, nada, a ver, me parece que es un buen consejo para todos, pero de vuelta, no entiendo que se puede... Hagamos un escenario, Juan Pablo, y decime quién sale beneficio. Lo dijiste más temprano, pero decime quién gana en esta guerra. Por ahí hay que ver una mina caminando por la calle. Entonces yo digo, uy, no la voy a poner nerviosa. Y camino por otra calle. Y todos los hombres hacemos lo mismo. ¿Quién sale beneficiado? El violín, claramente. Muy bien. Pero no, ni siquiera es así. Porque es tipo, no, vos tenés que ir y apapuchar a la mujer. Tenés que quedarte cerca y hacerla sentir cómoda. Y demostrarle que sos el amigo. Y después viene el violín y le dice, che, me quiero violar a la mina. No, ya estoy yo, pará. Porque es eso, a ver, eso es un violín. El aliado es un violín, chico. ¿Y sí? No hay ninguna razón para que un hombre se vuelva beta, excepto que se esté disfrazando de oveja. Sepanlo a esto. No existe la razón en el mundo para que un hombre voluntariamente se vuelva beta. Excepto que esté compensando algo que ha hecho. O un mundón, que banca, digamos. Algo que le gusta. Todo bien, pero yo de dónde lo digo. Permíteme ver más. Ya que formas parte, ya tienes el deber de saber qué es la cultura de violación. Extraído de la página de Marshall University Human Center, claro, ¿no? A mí lo que me preocupa es que haya gente que se lo tome en serio esto. No, obvio. Bueno, hay gente que está muy loca con esto. ¿Sabés lo que también me preocupa? Que no solamente que hombres... Porque los hombres, para un huevo, pelotudo, ¿me entiendes? Que se cruce, que camine como mismo, me da lo mismo. Las minas que van sembrándose a sí mismo al terror. Todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que están completamente torturadas. No, bueno, está bien, pero la mina que hace esa ya se sentía mal y lo que hace es cicopatear al resto, me parece. Y es una forma de tener más de dónde agarrarse a la hora de reclamar, me parece. A ver, esto es como la iglesia universal. Vos estás en un momento mal de tu vida, te están pasando cosas y de repente encontraste un grupo que te contiene, que explica, que te dice... Entonces, vos caes en la mentira, porque querés creer en esta mentira, ¿entendés? Pero también caes en todos los sentimientos que relata. Por lo tanto, terror vas a tener. Entonces eso va a pasar. Claro. Bueno. La cultura de la violación es el entorno en el cual la violación ostenta una posición preponderante... ¿Cuál es el entorno? A ver, perdón. No se me ocurre. Tomar una villa con vikingos. Una villa en el significado de antes, digamos. Sí, un pueblito, un village. Sí, un village. Sí, sí, eso es lo único que se me ocurre. En el cual ostenta una posición preponderante y en la cual la violencia sexual infligida contra la mujer se naturaliza. ¿Cómo? Sí, es lo que decís vos, boludo. Si los vikingos asedian un pueblito y matan a todos los hombres y violan a todas las mujeres. Y pasa, y puede pasar. Y pasó. ¿Sabes lo que va a pasar? Después van a ser series de vikingos. Se naturaliza y encuentra justificación tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular. La cultura de la violación se perpetúa mediante el uso del lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de la mujer y el embellecimiento de la violencia sexual, dando lugar a una sociedad despreocupada por los derechos y la seguridad de la mujer. Adjunto aquí una enumeración de ejemplos de la cultura de la violación. Uno, echar la culpa a la víctima. Lo iba buscando. A ver, yo te voy a decir así. A alguien le robaron el celular porque iba caminando a las 10 de la noche por una villa y yo tengo dos cosas para decirle. Una, lamento lo que te pasó. ¿Sí? El mundo no debería ser así. Es más, el mundo en muchas partes del mundo no es así. Esto es más que nada en lugares de mierda, ¿sí? Donde se empobrece la sociedad. Se empobrece en el sentido literal. ¿Sí? Sí. Sentido literal. Bueno. Y lo segundo que le voy a decir es sabías dónde vivimos, intentá no exponerte estas cosas porque te quiero y quiero seguir viéndote. Sí, no, a ver, más fácil de esto. A ver, tipo, agradece que podemos tener esta conversación y aprendiste algo de esto, digamos. Sí. La realidad, la única realidad es que uno puede actuar sobre sí mismo. Vos le podés pedir el oro y el moro al tipo que tenés enfrente, pero de ahí a que haga lo que vos querés que haga. Exacto. Está jodido, ¿entendés? O sea, está en vos. Exacto. Ay, pero no podés decir cómo que yo, cómo iba vestida. Qué sé yo, o sea, vos podés decir sobre cómo te vestís vos, no podés decir sobre qué va a ser el morocho de acá enfrente que va a ser lo que le salga, ¿entendés? Sí, morocho, amarillo, verde, por las dudas, porque son unos pajeros. Morocho, amarillo, verde. Sí, ese va a estar en montón del punto. Sí, el Simpson, acá enfrente. Sí. Dulcificar las agresiones sexuales. Estos hombres. Ah, sí, sí. Ay, hombres. A ver, ¿crees que te cuente algo dulcificado? ¿Sí? Es como la mayoría de las relaciones tóxicas conozco a las mujeres tóxicas. Y decimos, ay, mujeres. ¿Viste cómo son? Eso está dulcificado, por ejemplo. Eso es cierto. Sí, te tiro. Bueno, hacer chistes sexualmente explícitos. Porque vos cuando te reís de una mujer, violás a alguien. Algún ángel es violado en alguna parte del mundo. Sí, sí, es verdad. Sí, 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 sí. Pierde su virginidad. El humor es humor. Incluso te diría, el humor ofensivo busca ofenderlo más que pueda porque es gracioso el llevarlo a ese extremo. Sí. De hecho, es la gracia del humor. Es la gracia del humor. Entonces, no busca hacer un insulto a esa clase de persona de ninguna manera, sino que busca romper con un paradigma que es esta cosa de con eso no se jode. Claro. Es más, mirá lo divertido que es joder con eso. Y vos te reís de, oh, estamos jodiendo con eso. Incluso la exposición a algo es lo cual hace que nosotros podamos aceptar que el mundo es así y, por ejemplo, no volvernos idiotas cuando vemos que eso pasa y no saber cómo reaccionar como la mayoría de los progres que terminan pateando los celulares que los filman, pegándole a la gente cuando no las entienden y todo lo demás. La tolerancia se logra aceptando la realidad. Y aceptarla también es bromear con ella. ¿Y sí? ¿Estamos de acuerdo? Y además es un copying mecanismo, no me sale en español, es un mecanismo para... Sí, sí, para llevar, o sea, para entender y, ¿cómo se dice? soportar la realidad, digamos. Exacto. Bueno, tolerar el acoso sexual. ¿Quién? Bueno, eso hay que tener la razón. O sea, yo no creo que nadie, ningún hombre de bien tolere el acoso sexual, si se quiere. Si hay que un tipo le está tocando el culo a una mina, no te vas a cagar de risa o, no, qué sé yo, o sea, va a parar, va a ser corta. Bien, ahora, ¿pensamos lo mismo al revés? No, cuando a una mina le toca, le manos al canso a un tipo, todos se cagan de risa. Entonces, estoy de acuerdo, no hay que tolerar el acoso sexual, pero esto está escrito en una sola dirección, así como que no pasa a la otra manera, no, no existe. Incluso, te diría que hoy en día el, el, la mujer que han conseguido, la mujer moderna, a mí me parece el equivalente a un tipo sucio, aberrante, con el pito, micropene, parado, todo el tiempo y tocando mina. Eso es lo que yo creo que la mujer que han conseguido hoy en día. Una mujer que va, se emborracha, putea, cree que es gracioso porque ahí se pija, se tira pedo, eruto, peluda, sucia. En particular. También, con sobrepeso, creyendo que eso es algo bueno, por más que te tapas toda la arteria y te cagas muriendo. Rulo. No, el pelo probablemente es sucio. Entonces, la mujer que han creado en esta revolución cultural me da asco. Asco. Es horrible. Es objetivamente horrible. Lo que no es lo mismo decir que todas las mujeres dan asco. No, 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 para nada. No, 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 Hay mujeres que tienen criterio. No, no, por supuesto. No, 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 Son objetivamente feas, hay que decirlo. Existe la fealdad y es objetiva. Se llama salud, por ejemplo. Nuestro cuerpo intenta que lo, juntarse con lo saludable porque vos tenés el intento de reproducción. Entonces, no querés tener hijo con una bolsa de enfermedades, ¿sí? Entonces te alejás de las bolsas de enfermedades y las enfermedades se manifiestan en asimetría, olor, en un montón de cosas, ¿sí? Bueno, las juntan a todas, las coleccionan, de hecho. Las coleccionan. En el punto que sigue. Estoy en eso, acá. Inflar las cifras, las cifras de denuncias de violaciones falsas. ¿Cómo que inflar las cifras? O sea... Claro, es que hay que creerles, boludo, hay que creerles a todas. A todas. Pero para, 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 para. Para que no entiendan. ¿Hay un reconocimiento de que hay denuncias falsas? Hay un reconocimiento de que hay una cifra de denuncias falsas y que aparentemente parte de la cultura de violaciones es inflar esas cifras que existen. Interesante. Interesante, ¿no? Sí, es interesante. Interesante como nosotros estamos en contra de todo este documento de mierda. Estamos completamente en contra porque pinta al hombre como violador. Pero fíjate que en su hombre de paja no la pegaron en esa. No salimos a hablar de las denuncias falsas. Podríamos haberlo hecho, pero ni tocamos el tema. En su hombre de paja, que armaron. Hacer un estudio público sobre los hábitos de vestimenta, salud psíquica y motivaciones e historial de la víctima. Para. Si es privado, está bien. Esa es mi primera, el estudio público. Supongo que lo que quisieron decir es hacer una condena pública. O sea, onda decir, mira cómo iba vestida, que quiero creer. Sí. Bueno, la mayor razón por la cual se dan las violaciones según el estudio del FBI es porque el violador vio que tenía la oportunidad en ese momento. Oportunismo, puro. Puro. Bueno, sí, sí. A ver, no lo digo yo, lo dice el FBI que está muy interesado en atrapar violadores. Oportunismo, o sea, el tipo iba caminando por ahí, obviamente que es un violador, y el tipo ve que ese momento es oportuno para él. Entonces lo hace. No. Así que, ni cómo iba vestida, ni esto, ni lo otro, ni la, 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 la. Pero sí, por ejemplo, ir sola de noche en un lugar peligroso donde no hay una luz, donde nadie está mirando. O sea, contribuir a generar la oportunidad, decís vos. Está mal. Y no, yo no veo conejos que sean tan pelotudos de andar donde hay depredadores. No los ve, porque si los hay, duran poco. En fin. Pasa ese informe. No voy a dar el informe hasta que no haga el video, porque no quiero que la gente haga el video sobre esto. ¿Se quedó claro? Protejo a mi fuente. Bueno. Violencia de género gratuita en películas y televisión. ¿Gratuita? Supongo que se hablará de las películas de Porcelo, básicamente. Pero, ¿y si una película que justamente quiere poner eso en evidencia? ¿Y si son los documentales y este texto? Ah, eso ya no es gratuito. No, 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 yo entiendo que se refieren, se refieren a cosas y de vuelta, a tipo... Normalizar la violencia de género, pero debería ser normalizar la violencia de género en ese caso. Yo calculo que hablan, por ejemplo, ¿viste el lobo de Warner? El que le grita a las minas. De los dibujitos viejos. De Tex Avery. ¿No? ¿No te suena? O sea, el humor de... Sí, 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 sí. Sí, 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 el que le cae la mandíbula. Sí, exactamente. Yo creo que va por ese lado. Yo creo que eso es lo que sería violencia de género gratuita en películas y televisión. Sí, igual, me parece que esto va un poco más oscuro. Como el violador es un hijo sano del patriarcado para esta gente, ellos creen que al ver en la televisión eso, vos lo incorporás como algo normal y decís, lo voy a replicar. Por eso te digo que es un poco más oscuro todavía. Había un psicópata llamado Ted Bundy que hizo creer a la opinión pública que él era así por el no por, hoy en día la gente aún no usa esa teoría. Definir masculinidad como dominante y sexualmente agresiva. ¿No acaba de hacer esto el texto este? Sí. Perdón, este texto no es cultura de violación, entonces. Me encanta la que sigue. Definir la feminidad como sumisa y sexualmente agresiva. Lo que hizo este texto. Exactamente lo mismo, pero de otra perspectiva. Sí, pero más lo que hizo este texto. ¿Sí? Presionar a los hombres, no, igual no es lo mismo porque uno no es la antítesis del otro. Presionar a las mujeres, ah, no, perdón, presionar a los hombres para que consigan sus metas. ¿Qué, para qué? Presionar a los hombres para que consigan sus metas de cultura de violación. Ni idea, yo agradezco a mis viejos toda la presión que hicieron para que yo consiga mis metas. A ver, si yo tengo un hijo, lo último que quiero en mi vida que sea un imbécil, que no cree que... Un pajero que no puede hacer nada. Es que no, 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 era por tu unidad. Callate, pajero, fracasadito. Ay, que nadie me descubrió. Perdón, boludo, no nos dimos cuenta. Seguí tocando tu flauta. Ninguna referencia. Te toca la flauta. Que me cago justo. Yo podía hacer la música que hace Justin Peeper. Bueno. Bizarrapi es un coño, chico, ni, 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 ni. Bueno, eh, presionan a las mujeres para que estén alegres. Yo me imagino a la mina. ¿Qué sonreís? Conchuda violadora. Puta que te parió. No, yo me imagino a una mina así como que se está por poner triste y le aparece un sargento al lado. ¡Ponete alegre! ¡Ponete alegre! ¿Qué está haciendo que no está alegre? Y la mina. Me parece bárbaro. No, porque no tiene que estar alegre. ¡Ponete triste! ¡Ponete triste! ¡Ponete de gritarme! ¡Muy bien! ¡Sigue así! Eso sería. Para que estén alegres. Bueno, pero eso hace ejemplos de la cultura de la violación. Presionar a las mujeres para que estén alegres es la cultura de la violación. Ah, vos decís que el sargento tiene que estar pero tiene que presionar para que no esté alegre. Claro. Está bien. Y además tienen que estar con un troncito de azúcar diciendo así. ¡Dale! ¡Dale! ¡Llora! ¡Muy bien! ¡Bárbaro! Así. ¡Toma un troncito de azúcar! Bueno. Presuponer que solo violan a las mujeres promiscuas. Habría que hacer estudios sobre eso. Si solamente violan a las mujeres. No, violan a todas. A ver. No, no, no. Igualdad sobre inclusión. A ver. Pará, pará, pará. Pará, pará. Vamos a desarrollar un poquito. Si, depende de qué entendamos por promiscuidad. Si vos lo que me estás diciendo es que los violadores generalmente actúan por oportunismo. Sí. Hay chances, hay más chances de que una mina que, por decirte algo, es promiscua, si se quiere, se ponga en situaciones más seguidos donde que le ofrezca la oportunidad de violador. Puede cogerse a medio mundo y andre en taxi. Una mina puede ser en un supermercado en un barrio privado. Vamos a ponerlo de esta forma. No sé si la promiscuidad es la característica a observar, pero sí, digamos, hay que, a ver, algo habrá, digamos, no en eso, sino en, alguna característica tendrán en común las minas que sufren este tipo de cosas. Y habría que buscar cuál es esa característica. Pero no digo que sea esta, digo que puede llegar, a ver, a ver, por ejemplo, arriba dice, hacer un estudio público sobre los hábitos de vestimenta, sabio psique, motivación y historial de la víctima, ¿no? O sea, básicamente vos no podés estudiar, o sea, es estigmatizante estudiar qué estaba haciendo la persona cuando sufrió esto. y me parece que así no vamos a llegar a nada. Eso, claro, eso es un error estratégico de última, porque si yo descubro cuáles son las acciones que llevo a que la víctima sea víctima, por ejemplo, puedo atrapar al violador. Claro. Por ejemplo, lo que dice Bruja, por ejemplo, dice, si por primer contendemos la mina que sabe ver todos los fiendes, sí, claro, si vos salís más, te expones más, y si te expones más, hay más chances de que te pase algo porque te está exponiendo. Sí, sí. A eso iba. Sí, entiendo. Vamos a presuponer que solamente, presuponer que no hay hombres violados y que los hay y que los que hay son débiles. Bueno, más débiles que sus violadores. Si no, estarían violando en lugar de estar violando. Sorpresa, tengo más fuerza. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me acuerdo del capítulo 6 de Flash Gits de los Fall Guys. Sí, sí, sí. No, este, a ver, oh, no. No, 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 pará. No, yo qué sé. Físicamente son más débiles pero sacando de esos lados es terrible lo que le haya pasado y nada, pero no. Bueno, en esto estoy de acuerdo. Esto sí haría una cultura de la violación si suponemos que está todo bien esto pero técnicamente sí son más débiles físicamente por lo menos. ¿Sí? No tomarse en serio las acusaciones. Ah, eso es también un detalle divertido del estudio del FBI que no necesariamente que en la mayoría de los casos, perdón, las mujeres se quedaban en el lugar. O sea, que no nacían nada, no se resistían. Que había poco uso de fuerza. Es más, que el tipo de violador porque había como tres tipos de violador, el más común es el que menos usa fuerza. O sea, se impone y la mujer queda aterrorizada y casi ni se resiste. Lo cual no significa que le guste, por supuesto, no está siendo violada. Pero casi ni se resiste porque queda aterrorizada por la situación, se queda paralizada. Sigamos. Definir... No, está bien. Presuponer que no está bien no tomarse en serio las acusaciones de violación. O sea, no inflar las cifras de violaciones falsas y tampoco no tomarse en serio las acusaciones de violación. Hermana, créeme. Escuchame, en ningún... Si vos vas a hacer una denuncia, ¿sí? Sobre una violación, primero que te estás arriesgando. Real esto. Porque si estás mintiendo, deberías ir en cana. Esto es una cosa en la cual no se habla en Argentina. Acá las mujeres crachan y denuncian falsamente todo el tiempo y no hay ninguna en cana. No hay un caso de una mujer en cana por denuncia falsa. Y todo el tiempo... No, en realidad se descubrió que esto no era verdad, que esto era otro y la mina porque no está presa. Es que precisamente ahí está el tema que me parece que no podés pedir que se tomen en serio las acusaciones cuando... O sea, mejor dicho, si se toman en serio se tiene que tomar en serio para los dos lados. Exacto. Derechos y obligaciones. Son dos monedas de la misma cara. Dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. Dos monedas de la misma cara. ¡Ay, no, no! Bueno. Presuponer que no hay hombres violados y los que son... Enseñar a las mujeres cómo no ser violadas en vez de enseñar a los hombres a no violar. Enseñar a un ladrón a no robar primero que ya lo sabe para pensarlo. O sea, el hecho de que sepa robar te da por sentado que sabe no robar. Está claro, ¿no? O sea, es como decir ¿sabés respirar? Sí, también sabés no respirar. Lo sé. Eso sí. No lo voy a practicar, pero lo sé. Pero, pero... Bueno. Entonces, esperá a ver dónde queda la ex de Johnny Depp. No le va a pasar nada, Seba. Es más, las escenas que habían quitado de ella, de Aquaman, las volvieron a poner porque Jason Momoa dijo que si no le viene a la escena de ella, yo me voy también. Así que no, Amber Herr, como mucho va a tener, le va a costar conseguir futuros trabajos. Y eso lo voy a poner en tela de duda igual. Porque yo te recuerdo que Tema Fardín estaba en la mismísima verga, profesionalmente, cuando fue a hacer la denuncia de Juan de Artés y hoy está en todos lados. Y ¿sabés qué? Mayormente viviendo el Estado. Así que Amber va a tener mucho éxito en todas las organizaciones feministas. Porque eso es otro tema también. Mujer que sale a escrachar a un hombre sin hacer una denuncia, sin decir nada así. Y no se comprueba nada de lo que dice. Incluso se dice, se llega a la conclusión de que es mentira. Esa mina no es tirada en un pozo por todas las organizaciones feministas como debería ser. Como debería ser. ¿Sí? Esa mina debería ser el primer enemigo de todas las organizaciones feministas. Y sin embargo, ¡Niérgame, eso te crío, miñeca! Entonces, no, no, Amber Heard probablemente sea la próxima heroína de las organizaciones feministas. Olvídate. No le va a ir bien. Va a tener otra clase de carrera, va a tener una nueva profesión. ¿Sí? Pero le va a ir bien. Bueno. Bueno, y de vuelta, no se puede enseñar a un hombre a no violar. Así de sencillo. porque nada, no es un problema de conocimiento. Lo sacaste de un sitio que se llama Quiero Ser Hado. ¿A qué? Mirá abajo de todo. Quiero Ser Hada, dice. Un A eso. ¿Hada? Si fuese mujer. Esta es la fuente de la persona que puso esto. Agárala acá. Ciencias sociales, cartilla 2, 2022, géneros. Ciencias sociales, papá. Mirá. Qué lindo. No, está en la fuente. Claro, está bien. Sí, sí, puso la fuente. Ahora, uno, responde el grupo a la pregunta. Ah, acá está. Ahora que ya sabes lo que es. Abierto a debate, michota. Dice, chetipito, ¿le puedes mandar un saludo a mi amigo llamado Luca Borrazas? Estoy por ganar alguna, por favor. Luca Borraza, Luca Borraza. ¿Hay algún juego de palabra? ¿No? Un saludo, Luca Borraza, en ese caso. Le mandamos un saludo grande. A continuación, leer la respuesta de un lector a la nota anterior. Leer la respuesta de un lector a la nota anterior. Dialogar y debatir en torno a la denominación de género. Redactar aprendizajes. El jueves 21 de agosto del 2014. Si fuese mujer, te aviso que acá hay de todo. Pero si querés vamos a leerlo. En chino, Wuxin Mali. Significa yo soy María. Lo sé porque es una de las primeras frases que un phrasebook de chino que hice como parte de mi trabajo de desarrollo de programas de e-learning es quizás la única que se dé memoria. El sábado pasado fui a un todo así en chino por una regleta de enchufes. La señora que atendía no pareció entenderme, quizás no habla español, puede ser, pero enseguida una niña que estaba a su lado hizo ademán de saber lo que buscaba y me indicó dónde estaba. Me cayó simpática porque parecía avispada. Al haber trabajado en idioma chino tenía curiosidad por su cultura así que tuve ganas de hablarle, pero no pude hacerlo. ¿Por qué no pude? Ella era una niña, yo un hombre adulto desconocido. No era correcto. Muy al fondo, reflexionando posteriormente, surgió la palabra ... ... ... Eso de los terrones de azúcar a niños no, ¿eh? A niños tampoco, nada de los terrones de azúcar de nenas. No, 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 no. Y todas las reglas anteriores propuestas no se aplican tanto para niños. Por ejemplo, no sigan de forma no amenazante a un niño por la calle. Claro, no, 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 no. De hecho, ¿podemos estar todos de acuerdo en que los mimos son criaturas oscuras? Los mimos no son para los niños. Dejémoslo ahí, enténdelo como que... Claro, sí, exacto. Supongo que os parecerá ridículo, lo es. Naturalmente no tuve en ningún momento ningún tipo de malas intenciones y no haría nada malo por hablarle. Entonces, ¿por qué fui incapaz? ¿Por qué salieron esas ideas de mi mente? Tiene que ver más con el funcionamiento del cerebro que con ninguna clase de lógica racional. ¿Perdón? A ver, déjalo elaborar. Pero, ¿por qué la lógica racional no es parte del funcionamiento del cerebro? ¿Pensó con el corazón? Si yo le quito el corazón a alguien, ¿se vuelve menos sentimental o se muere? Bueno. No estás pensado con el corazón, tímido. En el cerebro las neuronas se activan en función de estímulos y a su vez hacen que otras neuronas puedan activarse. No son palabras ni ideas complejas, sino más bien conceptos, sensaciones que añaden peso a nuestras decisiones. peso. Pesos no, peso. No es que en el momento se realice un razonamiento, sino que cosas que se habían asumido influyen en ese momento en la toma de decisión. No sé qué quiso decir, pero no le salió bien. Todo lo del cerebro no estuvo bien. Un modelo muy rápido, pero fuera del control de nuestra mente, consciente y racional. Más basado en sentimientos, en experiencia, que en lógica. Lo que este tipo está diciendo es que esto es como, o sea, no le pudo hablar por una reacción hipotalámica inferior, básicamente. O sea, como un reflejo tuvo. Hay algo que no llegó al óvulo superior y no lo rastró. Pero de su hombro, no de su cerebro, porque el cerebro no está metido. No, llegó hasta acá y no llegó hasta acá arriba, pero llegó hasta acá y dijo, no, 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 y se fue. De alguna manera yo he asimilado la idea de que las mujeres temen a los hombres. Sobre todo las que no tienen terrocito de azúcar, sí. Sobre todo si son personas desconocidas, no, claramente no, porque si nos basamos en la encuesta anterior, en el porcentaje anterior de hombres desconocidos, está todo bien. He asimilado la idea que la sociedad vea al hombre que interacciona con niños como un potencial peligro. Tiene razón. Lo es. No, 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 no. No de esa manera. Que no que interaccione de esa manera, de otra manera. No, no, tiene razón en algo que es verdad. Vos agarrás y contratás y dejás en tu casa a tu hijo con una mujer sola que le pagaste para que lo cuide y te va seguro. No harías lo mismo con un hombre. Hay una presunción de inocencia hacia la mujer que no va hacia el hombre. Vos no contratarías a un niñero. Y no. Pero también hay otro tema. La mina, vos, o sea, tiene facciones y cosas que lo hacen para ser más amigables que el hombre. Me parece. Puede ser. Por algo, por algo la idea de Schwarzenegger, de Estalón Niñero o Vin Diesel Niñero suena gracioso, ¿o no? Sí, 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 eso es seguro. He asimilado la idea de que la sociedad ve al hombre cuando interacciona con niños como un potencia peligro porque al final los pedrastras hacen eso. Claro. Interacción de la manera correcta. Hay miles de estímulos que refuerzan esta idea, tanto desde el patriarcado como desde el feminismo. El patriarcado existe porque el feminismo dice que existe. Estúpido. O sea, sin el feminismo no hay patriarcado. Idiota. Bueno. El patriarcado dice la mujer es débil. La mujer tiene miedo. No. No decimos eso. Si somos el patriarcado, o sea, para ustedes somos el patriarcado. Y no decimos eso. El hombre ha de proteger a la mujer. El hombre debe de hacerse responsable. No. El feminismo... Chicas, búsquense un laburo y dejen de buscar tipos con guita. Sí, yo me estaba acordando el otro día de la maestra. ¿Te acordás que... No, de la maestra. ¿Cómo era? De la de Infobae. Sí. Que decía que se quejaba de que todos los tipos tenían más plata que ella. Y eran todos los tipos con los que salía ella, básicamente. Sí, que además, perdón, trabajaba en el sector público. No creo que ganen más que ella. Bueno, a ver, ella decía, ¿te acuerdas que les hacía pagar la cita porque ellos habían tenido más tiempo de patriarcado para... para sacarle dos veces el dinero. Una con impuesto y la otra de vuelta. Claro, sí, sí, sí. Dos bel tip. Bueno, hay miles de estímulos que refuerzan esta idea, tanto desde... Ahí está, la mujer es débil, el hombre... El hombre debe hacerse responsable. El feminismo dice, los violadores son hombres. Los agresores son hombres. Eh, depende. Por ejemplo, en cuanto a infanticidio, los números son prácticamente iguales. De hecho, la mujer tiende un poquitito más a ser más asesina que el hombre. Eh, así que... En eso, tirar una moneda, digamos. ¿Viste? Eh, el feminismo dice, los hombres son parte de la cultura de la violación. No. Las mujeres tienen motivos para temer a los hombres. Yo tengo... O sea, si es por eso, todos tenemos motivos para temer a todos. Por ejemplo, en relaciones... Por ejemplo, voy a tirar un dato tonto, pero en relaciones amorosas son más mujeres las que me cagaron que hombres. Por ejemplo, yo qué sé, todos tenemos motivos. He tenido más situaciones enfermizas y de psicopatía con mujeres que con hombres, por ejemplo. Y sí. Así que, todos tenemos razones. Construyamos el hombre más que queramos. Como hombre, es tu responsabilidad. No. No es la misma idea, pero sí la clase de estímulo que produce esta misma reacción. No ha sido solo este caso. Durante un año de japonés, no pude aprender... No, perdón. Durante un año de japonés no pude acompañar a unas compañeras a clase a pesar de que recorríamos el mismo camino. Compadre, acá te toca vos. No me atreví a juntarme con ellas. No fuese a pensar que quería algo no entiendo. O las molestase. Ellas tampoco lo hicieron conmigo, así que supongo que era normal. Capaz que sos feo. Nunca pensaste... No, perdón. Si vos no te atreviste a juntarte con ellas, no fuese a pensar que quería algo, o sea, tipo, vos solamente le hablabas a minas que te querés garchar, no entiendo. Claro. Por un lado. En tu mundo, si vos acompañás a una mina por el mismo camino, ¿quiere decir que se la querés poner? No entiendo. Sos raro, flaco. Ya estudiaste chino y japonés. Sos raro, flaco. Además, por otro lado... Evidentemente es un otaku el que escribió esto. No tiene mucha relación con las mujeres. Además, por otro lado, eso de ellas tampoco lo hicieron conmigo, o sea, juntarse con él. No es por ser malo, pero ahí te voy a pasar con Pablo. A mí hay mujeres que se quieren juntar conmigo. A mí también pasa a veces. ¿No tendrás mucho olor a culo lector que escribió esto? Bueno. Así que supongo que era normal. No, no. Tenía olor a culo. O bien realmente no querían juntarse conmigo. Porque iban hablando de sus cosas durante ese trayecto o no se sentirían cómodas con un hombre. O con una mujer. Vayan a saber. ¿Por qué estás asignando género a la cosa con la que esas no se sentirían cómodas? Ah, a ver. Estas son... Quiero que... Va un feo. O pensaron que yo no quería juntarme con ella. O sea, cubrió todo el espectro. Evidentemente el problema acá es que el flaco no tenía más puta idea de qué estaba pasando. Estaba re perdido. Estaba re desorientado. No, pero me encanta esto, ¿no? Todas las opciones son válidas excepto él es feo. Como él es feo, ¿sí? Él supone esto. Que iban hablando sus cosas y por eso no se querían juntar con él. O no se sentían cómodas con un hombre. O sea, no es él. Es el género. Entero. O pensaron que yo no quería juntarme con ellas. Claro, porque si ellas pensaban que vos querías juntarse con ellas, ellas se hubiesen juntado con vos. Esa lógica no funciona con Brad Pitt, por ejemplo. Con nadie, de hecho. Pero no importa. Bueno. En los autobuses, siempre que puedo evitar sentarme con mujeres por miedo a lo que puedan... En los autobuses, siempre que puedo, evito sentarme con mujeres por miedo a lo que puedan pensar. Sí, es terrible. A mí yo tengo un miedo de lo que piensan las mujeres. Impresionante. Más si lees la mente, digamos. Si te sentás ahí y pensás como... Estás enferma de mierda. ¿Sabes cómo solucionar el tema ese de tener miedo a lo que piensan las mujeres? ¿Cómo? Con azúcar. Entonces, sí. Te ibas a sentarme al lado de Bondi. Y la acariciaba, ¿viste? Sería el tipo. Bueno. Hasta hace poco pensaba que era paranoia mía. Hasta que leí esa recomendación en un blog feminista. ¿Quién lee blog feminista? Nosotros nomás porque lo monetizamos. Pero ¿quién lo lee? Si sos hombre y lees blog feminista, ¿sabes qué? Te mereces que nadie quiera estar con vos. Es más, esta es una de las razones por las cuales hay que estar con vos. Para empezar. Por ejemplo, ninguna conversación debería empezar como el otro día leí un blog feminista. Es ninguna. No debería. Y menos en el encargo de una mina. Ey, ey, despreocupate. Yo leo blog feminista. Es más, por la calle. Vos vas corriendo a traer a la mina que está re asustada porque de noche va sola. Y decís, shh, shh, yo le digo blog feminista, toma, tira un torneo de azúcar. Le tira con el torneo de azúcar porque la mina está corriendo, está asustada. Le empezás a tirar con los torneos de azúcar para ver si le enganchás la boca en alguna. Bueno, también me cuesta decir nada bonito a ninguna mujer. No, también me cuesta decir algo. Bueno, también me cuesta decir nada bonito a una mujer aunque sea una amiga que me pide una opinión. O sea, ¿me veo linda? No, estás gorda. No te voy a decir nada. Pero soy flaca, estás gorda. Pero no puedo decirte otra cosa, gorda. No seas gorda y pretenciosa. A ver. Intento evitar decir nada que pueda interpretarse como un pirotpo o como que me atrae. Pero vamos a la primera parte. Dice, nada bonito. Nada bonito. Todo complementa, digo. Sí, pero sí puede ser cosa fea. Claro, nada bonito. Es como decir, che, ¿te parece que estoy haciendo un buen trabajo? Para mí sos medio puta. Sos medio verga. ¿Qué crees que te diga? Te veo medio puta. Pero, pero bueno. Mi amigo Raúl lo hace mejor. este tipo no merece ser leído. Sí merece ser leído. Me la estoy pasando bomba leyéndolo. Bueno. ¿Qué me decían? El piropo. ¿Cómo es eso? Aunque suena a mí, intento evitar decir nada que pueda interpretarse como un piropo o como que me atrae. No es complicado. A ver, dice, el hombre, acá uno en el chat, el hombre moderno es la mayor de las desgracias. Es débil, cagón, sumiso. En el día a día, si es en la cama, no hay drama. El guacho analiza milimétricamente cada interacción que tiene con una mujer que ganas de quemarse el gocho al pedo. Pierdas son dicho. Bueno, pero si ya empezaste a analizar a este punto, hacia este nivel, lo que te está pasando es porque no la pones. No la pones fuerte. No, vos te das cuenta que ya sos un científico de no ponerla. Ya está en ese punto. Bueno. Intento, o chicas que acabo de conocer, ah, perdón, piropo como que me atrae. O chicas que acabo de conocer, ¿cómo hizo? Bueno, no importa. O incluso que haya empezado a conocerlas, intento mantener la distancia. Qué garrón, boludo. Y por lo menos dos metros, boludo, por el COVID. Claro. No me querés, no, es protocolo. Intento evitar que parezca que puedo preferir su compañía. ¿Eh? Intento evitar que parezca que puedo preferir su compañía. Te amo. Salí de acá, sucia. Pero te amo. Andá, tío de puta. Salí. Boludo. Sentarme demasiado cerca o hablar demasiado con ellas. O mirarlas. Pobre. En clase de japonés tuvieron que ser chicas las que se sentasen a mi lado. Bueno, quedaban más asientos seguramente. Feo. Aunque siendo sincero, yo tampoco me senté al lado de los chicos. ¿Y dónde estabas sentado? En medio. En medio pelotudo. Disculpe, si Ramírez se puede bajar del pizarrón. Gracias. Qué pelotudo. Bueno. Y no pude evitar preguntarme. ¿Me pasaría esto mismo si cambiase de sexo? Si fuese mujer. No, de hecho no. O sea, bajo la lógica de este hombre las mujeres... Me reirías de los pelotudos como este. Claro, no puede ser lo que se te canta la chota. Me voy a sentar en el pizarrón. Bajame. Pajero. Castrado. Boludo. Bueno. La respuesta no es tan simple. Porque, en parte, el problema está en mí. Bueno, se dio cuenta. Esto fue nada más una carta al lector. Muy bien, Jinji, ¿viste? Muy bien, están todos aplaudiendo, y cari y todo ahí. Muy bien. Muy bien. Paquero. Bueno. Está toda la suya hecha mierda. El ángel está paqueando con un edificio. Nada más, esto es muy bien, Jinji. Bravo. Sos un pelotudo. Bueno. No sé lo que realmente piensa la gente. Le tiran un terrón. ¿Qué? Le tiran un terrón. Le tiran un terrón. Tomá, Jinji. Muy bien. No sé realmente lo que piensa la gente. Simplemente me adelanto a ello. Lo prevengo. Quizás siguiese contándome demasiado ¿Eh? Cortándome. Cortándome, perdón. Quizás siguiese contándome demasiado a pesar de ser mujer. Dado que a veces también me pasa con hombres. O puede que no. Lo que usted tiene es autismo. Señor. Lo que usted tiene es ser un pajero. También. O puede que no. Puede que esté evaluando la situación bien y que pudiese acercarme a las mujeres y a los niños causando menos recelos si fuese mujer. Probablemente sí. Puede que me viesen de otra manera. No lo sé. Bueno. Sé que considera... Sé que consideraréis todo esto como una tontería. Como algo que debería... Sí, correcto. Como algo que debería arreglar en mí, sí. Pero lo cierto es que no quiero. Ah, bueno. Está bien. Eso es el problema. Claro. Paso uno. Está bien el problema. Prefiero ser excesivamente sensible. problema al paciente excesivamente sensible. ¡No lo soy! Bueno. Prefiero pasarme de la raya en ese sentido en lugar de hacer... En lugar de hacerlo en el contrario. Sentarte arriba de la mina con una niña arriba. Llevás tu propia niña a todos lados y te sentás de una mina. No estoy conforme con cómo soy, deberías. No estoy infeliz por ser así. No parece. Tan solo me pregunto si habría manera de que la gente me viese con otros ojos. Entonces estás desconforme y no estás feliz. Lo sé. Perdón. Perdón. No volví bien de Buenos Aires, honestamente. Pero bueno. ¿Tenés viruela de mono? Tengo un mono. Tengo un mono en la viruela. ¿Qué? No, no sé. Bueno, sí. Si escribís algún comentario os ruego que no me digáis que he de cambiar mi forma de pensar o de comportarme. Aunque quisiese no es algo fácil de hacer. No, imagínate lo que es. Tener que empezar a sentarte más cerca, ¿no? No es que no me plantee el hacerlo. Pero en tal caso será a mi manera. Ah, qué bueno que no me pidió que no le diga que es un pelotudo. Pero es un pelotudo a su manera. No a la tuya. A la de él. Está muy bien. Bueno. Sí que me vendrá bien para hacerlo cualquier... Sí que me vendrá bien para hacerlo cualquier otro tipo de reflexión. Tampoco tengáis miedo de que vaya a cambiar de sexo en función de pensamientos como este. Espero que no. ¿Por qué tendríamos miedo de eso? Es más, sería divertido de ver. Por favor, andá y cambiate el sexo. ¿Qué estás haciendo? A uno nuevo. Que se reproduzca como una estrella de mar. Porque te puedas cortar un dedo y que crezca otro. Porque la verdad es que te veo complicado reproducirte de la otra manera si no te sentás con nadie al lado. No hablas con la gente. Bueno. Tampoco tengas miedo de nada. No es algo que me plantee. Así que si os sentís mejor con una mujer que con un hombre no os cortéis en decirlo. No van a acusar no va a causarme ningún prejuicio y prefiero saber la verdad. Sos un pelotudo esa es la verdad. ¿Qué querés que te digas? La única que se me ocurre. Muy interesante. Sí. De nada, Juan Pablo. Me encanta que acá estaban diciendo que lo de la viruela de mono, ¿viste? Este JP tranquilo la viruela de mono se transmite por ponerla los liberales podemos estar tranquilos. ¿Te suena ese chiste de haberlo escuchado antes en algún lado? No, nunca. Viruela de Tucumano dicen acá. ¿Cómo es eso? No me quiero ir de esa manera. De esa manera no. Bueno. Juan Pablo fue un gusto haberte traído esta noticia. La verdad que la pasé muy bien con la primera a la segunda no tanto. A mí me gustó el tipo el autista con miedo al mundo. No, no, no. Bueno, esa es la tercera de hecho. Ah, ¿viste? Tenés razón, el primero fue el corto con Matías, con Mati. ¿Viste? Sí, sí, tenés razón, me cabió ahí. La verdad que muy bien Juana Zurduy, boludo. ¿Vos decían tener su propia plaza? Sí, en Argentina siendo peruana. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien por ella. Y la verdad que puedo llegar a tener algún que otro audio si esperamos que cargue un segundo esto. Ah, hoy estamos bien con la tecnología, bro. Hoy estamos a full. Porque te cuento, tengo que, después cuando termine este podcast, sacar los archivos que me parece que son importantes, pasarlos a otro lado, formatear la máquina, desconectar la placa de video, el micro, poner un micro nuevo, una placa de video nueva y poner una placa más que va a ir conectada a las cámaras, habilitando que pueda tener dos cámaras al mismo tiempo y dos tomas. Buenísimo. Sí, está buenísimo porque está buenísimo. Punto. Es para streamear solo, honestamente, porque así no lo harían. Bueno, sí, podría tener alguna escena que aparezca, pero aparecía solamente mi cara y te estaría cagando a vos. Entonces, pero nada, me re ignoraron, dice Rubia Peque. ¿Qué pasó, Rubia? Bueno, espero que sirva. Ah, me nos mandaron un Prime. Muchísimas gracias. Mirá que nos dio un terroncito de azúcar a Rubia Peque. Rubia me abrazó sin mi consentimiento, tengo que decirlo. ¿En Buenos Aires? Sí. Yo estaba en un bar, estaba mi novia a unos lugares más allá y Rubia fue y me abrazó. ¿Te abrazó? Sí. Pero vos no sos mi ley. Pero lo hizo igual. Y bueno, debido a la altura de Rubia, nada, me dio un beso en la rodilla. Mal pensado, mal pensado. Estaba yendo a cualquier lado ahí. Estaba yendo a cualquier lado. Escrachar a ti. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es Rubia y es Peque. Lo voy a hacer. Es Peque no, boludo. Ay, Dios mío. Después, en el otro lado, repartieron en un jardín de infantes al cual mañana que es día hábil voy a llamar por teléfono y porque repartieron un folleto a los chicos, chiquitos, diciendo yo educo, tú educas, nosotros educamos, ellos reprimen. Buenísimo. Así que quiero saber, lo voy a llamar al jardín para preguntarle quién los reprimió puntualmente y voy a grabar la llamada también. Lo cuento porque el jardín nunca se va a alterar. Para saber nomás que me quieran contar a ver qué onda. Obviamente voy a llamar haciéndome pasar por alguien simpático a su ideología. El padre de Pedrito. No, no, alguien simpático a su ideología. Voy a decir, mira, te llamo de no sé, revista, ¿cómo se llama la revista de mierda esta? La editorial de mierda. Ay, ¿cómo se llama? Quiero serada. ¿Cómo? No, la sudestada. Esa, sudestada. Ahí está. Sí, así que te llamo de sudestada, me parece que... Casi y pesca. Casi y pesca, sí te llamo de Casi y pesca. Me encanta lo que haces. Te sigo desde hace muchos años. Me encantó eso que hicieron con cajas de madera y chicos. Me encanta tu trabajo. Voy a maestras de la jardinera, ¿me entendés? Sí, más, sé que son... Esto sí es sexista, es machista. Sé que son mujeres porque es un jardín de infantes. No, no, no. Los hombres no van a eso, excepto que se haga una tráfica blanca. Sí, 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 Entonces, nada, hijas de puta. Y lo más divertido que el flyer que repartieron no lo hicieron ellas, se lo robaron a un pibe de Instagram que también voy a contactar para decirle la buena noticia de que su flyer lo están usando en jardines de infantes. A ver quién. Me cuente qué opinan. Es un trabajito así periodista, periodístico, así como... A ver, contame, ¿qué opinás de que estén haciendo esto? Está muy bien, está muy bien. Sí, estoy así como... Igual tengo temas más interesantes para hacer video, como por ejemplo las picas que se está comiendo Colombia. Pero... Pero bueno, ¿Colombia se va a la vez para vos? Vos sabés que había dos escenarios. Habría que ver quién finalmente ganó. F Colombia dice nada, no, vamos a ver quién ganó. Tengo entendido que Petro viene primero. Creo que va a ganar Petro. Eh... Hace 18 minutos. Creo que... Igual es la primera vuelta. Esto. El izquierdista reunió 40% de los votos. Pará, 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 pará. Ellos no tienen la ley esta que si tienen más del tanto por ciento no hay segunda vuelta. Porque en Argentina si vos sacás más del 50, creo que era, o 40. No hay segunda vuelta. Eh, no. Si sacás 10 puntos al otro o más del 40. Y bueno, acá se cumplen las dos condiciones me parece. Pero estamos en Colombia, no sé cómo funcionará. Bueno, eh, nada, se están comiendo un pijazo fuerte y nada. ¿Te gustaría ver alguno de los otros cortos que había en el concurso de cortos? Vamos a verlos. Esperá, si es que uno aparece aquí, poné audio si podés. Dale. No sé cuánto has distribuido. Eh, está en 2% de batería. No, no tiene porcentaje de batería, sí está. Pero tiene, esto es carga rápida. 2%, mira. A ver. ¿Me regalé que está enchufado? Sí, sí, está enchufado, está enchufado. Preocúpese, señor. Vamos a empezar con Lib. Hola, tipito. Hola, JP. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Mi comentario va sobre esta situación de las mujeres teniendo miedo cuando se encuentran en entornos con hombres. Yo misma he pasado por una situación en la que me he sentido nerviosa cuando veo a señores alrededor y es porque se te mete en la cabeza después de tanto escuchar todo el maldito día diciéndote lo mismo en todas partes. Entonces, bueno, por supuesto que yo puedo recapacitar y decir esto no está bien y vuelvo a lo normal porque esto jamás me había pasado. De hecho, me pasó un par de ocasiones en los últimos años y he identificado perfectamente qué es eso. Así que, bueno, no me imagino qué pasará con las chicas jóvenes que no son capaces de reflexionar más allá y de darse cuenta de que no corresponde a la realidad de lo que están pensando y lo que les dicen. Y así, solo para añadir algo, la persona que últimamente, es decir, en los últimos meses o los últimos dos años ha sido más grosera y violenta verbalmente conmigo fue un hombre súper aliado feminista que además se dedica a difundir mil cosas de feminismo. Él es súper defensor de todas las feministas y de sus causas y hubo un momento que además se dedica a la política y además el señor llegó un momento en que yo le tuve que decir deja de molestarme porque era demasiado, demasiado el mandarme mensajes y bueno, o sea, por esa razón yo no confío para nada en los aliados. Gracias por irme y saludos. Me voy a adelantar a lo que va a decir Juan Pablo pero pasá de los datos Juan Pablo que seguramente tiene ganas de invitarlos con el podcast, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ya está, era obvio. Dice, habla sobre personas que sienten atracción hacia... Uy, no, 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 no. Me pasaron cualquiera. Tenemos otros audios. Dos nos mandaron. Buenas, Juan Pablo y buenas personas que no es Juan Pablo y buenas... Mirá, Malatón se acaba de suscribir. Qué grande Malatón, boludo. Membrillo está regalando suscripción. Muchas gracias, Membrillo. Buenas, chat. Esto de Nuevo Hombre siempre me llamó la atención. Existe un anime llamado Shumatsu no Haim que trata de eso y un cómic que se llama The Last Man. ¿Cuál es Shumatsu no Haim? Es el de la temporada pasada, boludo. No, no. Es que quedó un hombre pero no era igual. Al final eran como cinco. Pero... Y bueno, me parece que tampoco no iba por ese lado tampoco. No, sí, por algún lado iba. Por algún lado terminaba, sí. Sí, ese anime no, no, no. Era un anime donde una enfermedad había matado a todos los hombres y se toman algunos que estaban congelados porque los habían dado un tratamiento médico que tenía que estar congelados y los reviven, digamos, y los vagos no paran de ponerla hasta que embaracen en una mina. No, no, hasta que embaracen en una mina. Sí. No paran de ponerla a punto. No paran de ponerla. Entonces, hay toda una organización de mujeres dedicada a tirarles mina a esos tipos, nada más. Pero, obviamente, esto no lo hizo nadie que... O sea, me parece que no era feminista el que hizo eso. No, 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 para nada, no, 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 es impresionante el nivel de sumisión de las minas. No, no, no es feminista el que hizo eso. En el que sí hemos hablado de la serie de que se mueren todos los hombres de repente y lo primero que pasa es que se corta la luz y no se corta el agua y se la mina... ¿Por qué se cortó la luz y el agua? Porque eran hombres los que se encargaron de eso, de las plantas y sí, tienes razón. Pero bueno, vamos a continuar. Ambas tratan de lo mismo. Hay un virus, lo cual es posible, pero bueno, hay un virus que ataca el cromosoma XY y entonces todos los hombres mueren excepto uno. Y siempre es un mundo posacopalítico donde está todo destruido, tipo The Walking Dead. Le dije, eso es imposible porque existen bancos de esperma, ¿viste? Existen todas estas cosas. O sea, porque literalmente no hay luz, no hay nada, es como... Puede entrar a la pieza de cualquier adolescente y usar una media para recuperar la especie, la más dura que encuentres. Eso puede servir también. Siempre me interesó de todas esas cosas. Bueno, no sé, saludos. Hay otro más. Y otra cosa, me olvidé. En estas series, como en el video, es muy raro que no existen ni las lesbis, ni las trans, ni los trans, ni nada. O sea, no existe nada. O sea, una mujer trans, bueno, es entendible que no exista, pero un hombre trans no va a existir. Es como, vamos. A ver, yo creo que las mujeres trans van a ser, o sea, los hombres trans, porque son mujeres que transicionaron a hombres, van a ser un exitazo en ese mundo. Sí. Uno diría, ¿no? No quiero ser ordinario, pero... Tipito, puede que, cuando actualices la PC, por lo menos, puedas pasar los audios por WhatsApp web y dejes de dar lástima con el teléfono pegado al micro. Chúpame la pija. No, a ver, sí, sí, a ver, puedo hacerlo, pero WhatsApp web está logueado con mi teléfono, pero sí, podría tener razón. No te lo voy a negar. Olis, solo quiero mandar mi saludo para el stream de hoy. Muchas gracias. Nos mandó una cuenta de empresa. Me encanta como la gente empezó a usar cuenta de empresa. Ajá, buenísimo. Nos mandan, a ver... Ah, no estoy poniendo el teléfono en pantalla, yo soy una verga. Ahí está, por las dudas. Este es el que... Ah, nos mandaron una foto... Nos mandaron una foto de la persona que escribió la nota, Juan Pablo. En la carta del lector. A ver si lo reconoces. A ver si lo reconozco. Sí, lo tengo que reconocer, boludo. Te doy una pista. Él le abrió el paso al ejército... Ah, sí, 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 el de 300. Sí, 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 el mongo de 300. No se dice más mongo, no, está mal. Cuando volvés de tu lado hasta los boludeces, boludeces, fotos, fotos, ¿qué tal tipito? ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por los buenos momentos. Brothers, son cracks. Saludos de la República Bananera de Chile. Saludos. ¿Qué más nos tiran? Investigar si puede hacer un video sobre la fiscal... Si la mina realmente es trigo limpio y está poniendo cuerpo a algo tan difícil que es la corrupción política, merece reconocimiento y apoyo. Bueno, no sé, puede ser. Hay un par de peticiones extrañas y creo que ya estamos, Juan Pablo. Me parece que hemos cumplido con creces esta vez. Hemos tenido muchos problemas técnicos, pero después los remamos y los transformamos en un buen podcast por más de que el número que está allá sea incorrecto. Pero no importa, después le voy a pasar al editor el número correcto. Y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y nada, muchísimas gracias, Juan Pablo. Has venido, has cumplido, has tenido menos problemas técnicos que yo. Así que esta vez me puedo meter todas mis palabras con un moño en el orto. Corresponde. Y nos vemos la semana. No pasa nada, boludo. Yo te quiero igual y no te juzgo. No me voy a enojar. Nada, a diferencia de otro que no conozco. ¿Vos me seguís en la calle? ¿Me seguís por la calle? No solamente te sigo en la calle. ¿Sabés qué me hace acordar todo esto? ¿Te acordás del video de los monitos de Bloodhound Gang? ¿Cuál? Tan, 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 tan. ¿Qué es lo que sos? You and me, baby, hey, ¿te acordás? A ver a quién le podemos... Ah, bueno. Ese video era alto violín. O sea, la zapeaban a las minas y se las llevaban, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo. ¿Cree que le damos un raid a alguien? Está Mani Javi y está Luni. Ah, Mani Javi. No, Luni. Pero Luni es un forro. Luni debería haber venido al podcast y no vino. Tenía la entrada cumplida de todo. Luni no vino al podcast y Luni, vos sabés que no lo vi todavía Luni. No, no. Ah, claro, y de hecho está ahí en Rosario. Bueno, hagan una cosa. Vayan ahora, le vamos a tirar a Luni y lo primero que le pueden preguntar por ejemplo es por qué no quiere reunirse con Juan Pablo en persona ya que ambos son de Rosario. Si hay alguna razón en particular. Sí, 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 Luni es de Rosario. Si hay alguna razón en particular. ¿Pueden decirle que es un forro o mejor? También pueden decirle que es un forro, pero chupar a Luni y le tira con los cosos. Bueno, muchísimas gracias gente. Nos vemos la semana que viene y vamos a tirar el raid. Ahí está. Vamos en 8, 7, 6, 5, el Sigan y recuerden a todas las mujeres que caminan adelante de ustedes y terroncito de azúcar. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, Berserker, Rage God, y cerdos capitalistas. Muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible. y cerdos capitalistas. ¡Gracias!